Vamos a empezar a empezar a empezar en el día de hoy. Estamos a la asociación de la asociación socialista que se incorpora ahora en el pleno y a la asociación del grupo popular que lo ha dado en el pleno de las asociaciones. Vamos a empezar a comenzar a comenzar a comenzar a comenzar en el pleno de las asociaciones el día de ayer, porque yo solamente tenía algunas ya para asistir y por eso sé que ha pensado a los dos. Nos seguiremos con el día en el primer punto de la asociación de actas de sesiones en el pleno de las asociaciones. Había dos actas, la de la asociación del año 2014 y el 13 de junio 2014. Se han visto en la sesión de la Junta de Protavoces, el pleno de la Junta de la Junta y comunicar en el pleno de las asociaciones. Gracias. y teniendo a lo más en cuenta que en el prego y desdiscuto, nos parece que se busque que las portadoras de la oposición no tengamos tiempo de arreglar las cosas para poder peregras. Yo no resisto en ello, no sé qué problema hay, en cada mes el diálogo solicitado por qué poder pilar las pataseras. Además, tendría cualidad que verían. Y es que no diríamos que no podamos hacer las preguntas que hacemos, porque las podíamos hacer eso. Entonces, no entiendo por qué, y vuelvo a explicarlo explicándolo. Que cada mes, por favor, se lo sucede en un momento. Y paso ya a plantear todas las preguntas. El dedico de pagos número 57 va a la oposición 14, que referencia a la 7, ¿cómo se dice? La del largo, o no, no, si subía. A ver, vamos a ver. Es el dedico de pagos número 57 va a la oposición 14. No, vamos a hacer ya. Hay un número que en los 15 14 guión tenemos el último. 0, 8, 4, 7, 847. La primera parte, 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 la primera parte. Es el número de pedagos. Ah, pero es que al Estado de la República no lo pido ahí, no, a ver, hay un número. A ver, hay un número de pedagos. No, en el albergue, ya la gente tiene más. Ah, no. 21, 207, 2014. ¿Qué es el? No. No. La primera pregunta es sobre la casa, sobre la casa 2011, transferencia y agricultores de los hijos, con valor de 3,064,76 euros. Hay que preguntar si esa experiencia de transferencia y agricultación es anual, es sensual y en concepto de qué. Si es sobre el consorcio, dónde va, esa es la pilar. La segunda es una percepción más en otra pregunta. Es sobre la cantidad de vehículos de la grúa. De esto hoy, esta que está en el mismo, ¿vale? Hay un mogollón, un mogollón. No los he sumado, pero yo vuelvo a pensar, si no saldría muchísimo más barato que la mancoburidad, compresse una curva y se despegase que van desde la mancoburidad. Eso tendría la ventaja de que los beneficios serían directamente para la mancoburidad y permitiría crear un consorcio más barato. Seguramente, el que hace el trabajo de la grúa, se lleva beneficios. Si esos beneficios, ese trabajo es un servicio público, los beneficios serían en lo público y con el consorcio de trabajo de calidad. Entonces, es una percepción. Me parece que es una manera de priorizar más servicios públicos que podría ser muy, pero que no le da más. Por lo que he visto en este equipo de cargos. La tercera pregunta, ¿a qué es el tipo de cargos? ¿Qué es esto de la bramenco? ¿A ver? Porque nunca antes lo habíamos hablado. Y no sé qué es. La siguiente pregunta, también del equipo de cargos, es sobre la empresa CETMA, que es la que hace la repartida seleccionada de las obras. Y le pagamos 28.000 euros al mes. O sea, 28.000 euros al mes. Es que esto es una manera de generar un tema. Me parece, vamos, me parece la realidad. Me gustaría saber qué porcentaje de la casa le pagamos, los vecinos, va a qué, no? Si a los que hay en el departamento, o sea, ¿cuál es el departamento de la casa? ¿Qué pagamos? ¿De ese, de ese, de esa casa le pagamos, qué porcentaje de la casa? Y el resto se hace conmigo. La siguiente pregunta, también del mismo de cargos, he visto un mogollón de cargos a Iberdrola Generación Sao. Iberdrola Generación Sao. Quería saber qué es eso, y quería decir, aunque el concepto de qué estamos pagando eso ahí, de la manera de cargos. ¿Vale? Y al libro de esto, la Ucdoleta, que es el que él paga los generadores de gasoil para prevenir la influencia eléctrica de las instituciones estadounidenses en un lado. Se le paga la Ucdoleta, lo puedes hacer. Esto de este, de este, ¿vale? Después, aquí tengo tres diferentes. Son los relativos a los que ahora habéis llamado edificio obrario de la música. Nunca antes había que veros un arte, no sé qué clase de este mismo es, estamos hablando de la Casa de la Cultura de la Comunidad de la Comunidad. No sé. Porque aún edificio obrario de la música, no sé si era el que estaba abrado. El primero es, la primera pregunta es sobre la relación del anteproyecto. Yo quisiera saber... En el año 2000. Sí, en el año 2000. Es el 2011, 0651. Yo quisiera saber el proyecto de reforma, si es el proyecto de reforma que en su día se presentó cuando se iba a hacer, de la Casa de la Cultura, de la Casa de la Música. Pero como eso, que ya nos decía encima de la mesa, sino que hay una cosa, yo, si se piensa remodelar el sótano de la Casa de la Cultura, tres personas para que van a hacer un proyecto diferente, pero no tenemos que hacer. Porque tiene que ser una persona la que ya hizo un proyecto de interpretado la que haga ese ente, porque no lo entiendo, ya lo hemos dicho. del segundo, del segundo, 114, 0556, 566, es el que se pide una subvención a la Diputación para accesibilidad del edificio a un área de la música. A mí no me parece mal a mí lo que me gustaría, yo recuerdo que yo usé una última reunión con el presidente de la banda, en el que nos volvió a cambiar ahora ya a una misión dependiendo a ser una misión de uso, y en el día me dijo que iba a empezar rehabilitando, reformando el inversor. y recuerdo que la transformadora de eso y que lo diría era muy equitivo que todo estaba subconsciente a que la asamblea de la banda fijese si estaba de acuerdo con cualquier acuerdo que se tuviese que llevar a la casa de este tipo de negocio. Y hoy la única asamblea que se hizo la banda que me molesta porque estaba teniendo un trabajo haciendo dos cosas. Y a que me gustaría saber que la empresa de la banda es consultora de estas posiciones que el administramiento al parecer ya ha tomado una decisión en la que al parecer de tener unas soluciones etc. Si la banda tiene por tiempo y si la banda tiene por tiempo entonces tiene que ver si no vamos sobre la diferencia a la respecto. Esto es fácil o suyo. Esta es la pregunta. El siguiente es sobre distribuciones complementarias. El número es el 21595 en 2015 y en 2014 741. Esto ya lo vimos en la semana pasada. Y claro, esto de los compañeros de productividad en este mes, a mí me parece, vamos, inadmisible. Nosotros, desde la historia de la universidad estamos siguiendo que se le vienen todos los problemas de productividad, con una razón muy simple. A cada persona hay que pagarle por la cualificación profesional que tiene que tener el trabajo que realiza. Y después de todas las horas se hace el interés. Nosotros no nos suponemos a que se paguen las extraordinarias y a que hagan un salario que es un nivel de cualificación profesional que quiere. Pero la vía no es un elemento de productividad. En este caso, algunos asistimos a los mensuales, otros de 350 millones de mensuales, otros de 350 millones de mensuales más a su propio salario, sin desastiscible. ¿Por qué será ese elemento de productividad? Si hay un informe claro y evidente de por qué se hace, nos parece que es totalmente arbitrario y que estos mecanismos intransferencia lo único que gustan es estabilismo y clientelismo. Y que son peligrosísimos, están en la base de cualquier forma de producción. Entonces, yo por eso, este tipo de complementos, yo ya digo, no lo siento que yo consencio. Si estas personas han que cobran más, es por los marches de su sueldo, porque además así después les servirá cuando se cubren, porque a poquitadas no voy a estudiar. Si no han que cobran más, que han que cobran lo cobran, no entiendo los componentes de productividad. Lo considero totalmente arbitrario. Y lo planteo nuevamente en pleno y en pleno y en pleno, por favor, se expusen. Por eso no quede, si me explique a las personas, no se presenta a nadie, sino ya lo que no sea que cobran más, que cobre más. Pero me lo cobre muchísimo. No en forma de complementos de productividad. La siguiente hace referencia a Pino Blay, la revelación de la evolución legal. Es el 2012 CEO 665. El motivo que la Virgen de Álvaro, la solitud de Álvaro, de la revolución de Álvaro, que tenía que se abote por un montón de vagas que figuran aquí y que no voy a leer, que son muchísimos. Y entiendo, precisamente, que no se le quiera de lograr la garantía. Ahora, la cuestión es, dado que todo esto todavía no se ha hecho tanto, el perjudicio, que está en el presupuesto, que está en el presupuesto, que está en el presupuesto, pero eso no hay un planito, la idea es, la garantía suficiente para compensar los daños causados. Pregunto. Y si la garantía suficiente para compensar los daños causados, ¿es posible iniciar la colectación legal para esta otra? Y ese es mi pregunta. Porque me parece clarísimo. Pero clarísimo. Todo lo que le digo. Y el último, es el decreto 2014-20209, que habla de la designación de la dedicación exclusiva para concentrar el tratamiento de la retrocesiva para qué año. Y aquí, lo que me gustaría, que es decir simplemente, sin más, no entiendo por qué, no entiendo por qué, ya no sabían los dos tipos de las causas que motivaron su paso de parcial y tal. Ahora tampoco seleccionan las causas por las que pasa de parcial a parcial. Entonces, yo, lo que quiero es que estas cosas deben estar muy bien motivadas. Muy bien educadas por los tres de transparencia, porque los intereses colectivos están colectivos de los personales. Entonces, lo que quiero es una simulación racional. sin vuestras más, ¿eh? Si ya sabía la verdad, porque ya está, pues ya está. Pero yo quiero saber por qué. Porque, ¿por qué decisión racional de aquí va? Ah, primero que quita la área cobrada, y lo grande que tenemos que hacer con un mundo. Y a seguir, porque lo acabamos. No, 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 bueno. Yo, también, la relación de decretos que se han firmado en estos dos meses, astróle a 1 ,255, de los cuales seleccionamos 2,60, los que nos parecieron más importantes, o qué teníamos ildas. No los hemos leído, y de estos 60, me voy a preguntar solo, por 5 o 6, para no extendernos demasiado. El primero también que quería presentar, coincido con la concejal izquierda, es el de la liberación de un concejal, de Mariano Soscapacé, en el concreto, se trajo a pleno precisamente cuando este concejal, que desde el principio de la legislatura ha sido liberado, se trajo a pleno que beneficiaba personalmente a la liberación y que sus funciones recaían en el resto de concejales. Hoy vemos que hay un decreto que con fecha 13 de junio, 23 de junio, perdón, se devuelve a liberar al 100%, y esto sin embargo no se trae a pleno. Me parece que aquí se está metiendo con una irregularidad, si cuando uno deja de estar liberado se trae a pleno para su aprobación, lógicamente cuando se devuelve a liberar deberá de venir a pleno. En todo caso, nosotros, a través de los registros de alcaldía, hemos tenido acoso a esta resolución para que se devuelve a liberar. Y nuestra interpretación es que si este ayuntamiento, desde el mes de septiembre, en el que esta concejal deja de estar liberada, ahorrándose el ayuntamiento y su sueldo, ha funcionado adecuadamente, cuál es el motivo para que el alcalde de nuevo vuelva a liberar a este concejal y a pagarle 2.200 euros cada mes, un minuto, un minuto, si el ayuntamiento estaba funcionando perfectamente sin que este concejal estupear. Me parece que, como mínimo, se debería haber pedido a pleno. Decreto 690. Vemos que se ven haciendo contratos de dos horas diarias, 36% de la jornada normal, a personas en situación de emergencia social. ¿Ustedes creen que pagar poco más de 400 euros a personas por trabajar 12 horas a la semana sacan de la miseria a estas familias? ¿Este es el empleo que crea el PP? ¿Contratos basura que bajan la rica del caro y que producen vergüenza y pobreza? Cada vez más, estas personas tienen que refirir a la caridad de las instituciones o del propio equipamiento. Teniendo el dinero de soja como tiene este equipamiento, como hemos visto, al volver a liberar a un docentral o a pagos que se hacen que a emprender no son necesarios, como es que ustedes no hacen contratos decentes, que la gente que trabaje tenga un trabajo digno y pobre sustrudo, decente. Si ustedes creen que con dos horas diarias que se les hacen contratos a personas en emergencia social, resuelven la vida de esas personas, a mí me produce vergüenza, porque se haga en una institución más alta. Otro decreto, en concreto han sido cuatro, durante estos dos meses, por el que se pagan prestaciones económicas individualizadas. ¿Se me acuerdo? Es que son cuatro, no tenemos dinero, pero bueno, son en concreto prestaciones económicas individualizadas. Son el dinero que desde el ayuntamiento se le dan a personas necesitadas. Estas personas tienen que ir a la asistencia social, contarles su vida, explicarles sus problemas y la asistencia social, a través de la documentación que para ellos les pida, les asigna unas cantidades. Las cantidades son, en general, 120 euros al mes para, en concreto, se llaman necesidades básicas. ¿Ustedes creen que con 120 euros de ayuda a una familia cubren su necesidad de básicas? Con 120 euros al mes, una familia con tres o cuatro negros no come. Si se les da algo, que parece estar en el ayuntamiento en estos tiempos, y si no que se quiten de otras partidas, por lo menos deben ustedes unas cantidades dignas. He visto partidades de 60 euros al mes, 120 euros al mes, generalmente. Y en estas relaciones, que son cuatro, la mayoría de nombres son de gente de Chester, nacida en Chester. O sea, son familias de Chester que tienen verdaderos problemas, porque seguramente todos sus miembros están en el paro. Y que se les den 120 euros al mes, pues me parece una única idea. El ayuntamiento tiene que estar para atender los casos de verdadera necesidad, pero con cantidades de dinero dignas. Sin embargo, me llama la atención una persona que, por supuesto, nunca voy a lograr el nombre de nadie, a la que se le viene dando 340 euros al mes. Y es una persona mayor que tiene hijos en Chester que podrían atender más. A familias con hijos, yo creo, 120 euros al mes. A una persona mayor, seguramente con problemas de movilidad, problemas económicos, pero que tiene hijos 340,65 euros cada mes. Mes de mayo, mes de junio, y además a otra persona, 390 euros en el mes de mayo, y más una trúa eléctrica. No conozco los casos y me voy a interesar por conocerlos. Porque si se están ayudando a familias con 120 euros al mes y a personas mayores, que seguramente lo necesitan, pero que seguramente tienen hijos en la zona natural, se les da estas cantidades, algo está fallando en la restricción de los hombres. Algo está fallando en las normas que el ayuntamiento tiene para la restricción de los hombres. Y me voy a interesar de tener una entrevista con la asistencia social, y deberé que se discuten por lo menos estos cuatro diapositivos. También me llama la atención como anécdota que se emulte al coche de la policía local, de la DGT, que pone DGT, por no haber pasado la ICV. Señores, qué fuerte. O sea, que el coche que utiliza la policía local no haya pasado la ICV, vamos, el juzgado, el guardia, y que nos cueste, y en euros, porque nos pagó la multa por el lanzado, que si no llegan por gente, lo adelantamos, en el plazo. Pero qué fuerte que los coches de este internecito no funcionen en el mercado. Pero qué ejemplos de la policía local. Bueno, dos contratos más, que pueden ser polémicos, pero bueno, a mí me gusta ser clara, con los planteamientos, que se gasten en 10.025 euros en un espectáculo para una fiesta incérica, una fiesta nueva, que no existía, que la hemos creado nueva, y que ya sabemos lo que pasa es este. Poner una fiesta nueva es muy fácil. Pero luego, ¿qué la quita? Era preciso, y además, en la piscina municipal, con el pedido de la cinta y la agua, que nos gastemos 3.025 euros en una fiesta incérica, y estemos dando ayuda de 220 euros, aquí hay algo que nos tendremos que plantear. El dinero que gastamos, que nos lo es más falta, no creo que lo que más falta, que existe hoy, se ha inventado una fiesta incérica. Vamos a gastar el dinero de todos los que estaban en necesidades, no en fiestas, por favor. Y bueno, entonces, el decreto termino. ¿Cómo vas? Bueno, pues, por orden, que hizo un testo antes de la unidad, el nivel de que nos interesaba era la resolución de orden de pago, y respecto a ese, el comitado a varias posibilidades, con la tasa de posibilidades, un pago entre 246 euros, el comitado será anual, con el cual, el consorcio liquida, el documento y la utilidad a todos los titulares, el problema de pago es anual, y se requiere a este departamento municipal, que es el ayuntamiento social y frágil. Entonces, eso es, la educación realista es la gestión del pueblo de los pueblos de los otros, la educación en ese dinero. El dinero lo pone a la licitación y se lo da a la licitación. Respecto a la tasa retirada de vehículos de la curva, acaba de tener que haber muchos pagos, es posible que haya muchos pagos porque la curva que realiza hubo una falta de dudas por toda la hospitalidad de vehículos, lo cual, lo que es una complicada se llama la gestión de los pueblos y la gestión de que se haya habido. Respecto a la propuesta de que se haga desde la comunidad, de que se haga desde la comunidad que ha implementado los puestas en los últimos años, pero este suelo, completamente, aunque se haga un puestas, no sea un marcha. Se veía un tipo de cliente a la hora de la proximidad, del depósito y de los que se haga un nivel de los otros momentos. El laboratorio de la educación y la educación en la construcción y la educación en la construcción es un servicio que se presenta en la Junta de Adultos y que es formación a distancia. Es un convenio que el Ministerio de Educación es ofrecer una serie de cursos que cada año se publican allí en la Junta de Adultos. La gente que quiere se matricula. Entonces, nosotros cogemos con una parte de los gastos del profesor tutor de cada curso que, bueno, no sé si diría a los alumnos que se matricula. El profesor de las cartulas de aula de edad. Pero... Hay un tutor que el Ministerio de Educación no tiene que hacer por titular de la Junta de Adultos. Hay un tutor para el profesor que el profesor se ha pagado a participar de la Junta de Adultos del Ministerio pero el profesor de la Junta de Adultos. Entonces, por ese servicio al que hay un montón de cursos con la Junta de Adultos que no puedes apuntar, pues lo puedes hacer a la Junta de forma de tener esa aula. Pero bueno, la niña persona que haga en la escuela de adultos tiene eso y se puede... ¿Te quieres pagar a la Junta de Adultos? No, 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 no. No, 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 no. Por eso prepá� vamos, es la idea de la Junta de Adultos de調 ain't La tasa de basura es bastante económica, se paga 59 euros, no llega a adquirir los tres servicios, 36 euros, con los 36 euros de la tasa de basura no se llega a adquirir los tres servicios anuales, que se paga en los tres servicios, y se paga más, pero que se paga en la vida de otros impuestos que aparecen en las ciberclaves. La generación de la sociedad es el que nos podrá la luz, después de los edificios, de los municipales, instalación y calles. La generación de los tres servicios anuales, y la generación de los dos municipales, se paga en el sector de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona, que es el proyecto de los dos, y el sector de la zona de la zona, se paga en el sector de la zona de la zona, puesto que, como sabéis, en la Junta de México todavía no está funcionando en la zona de la zona de la zona, está allí en funcionamiento siguiendo el decreto el edificio de la lusita primero que hablar es la creación del proyecto de reforma el proyecto corresponde únicamente al sólano del edificio sabemos que la banda había en el gran proyecto no sé si era el arde una primera memoria sin llegar a terminar de todo el edificio como hemos terminado vosotros salió una línea para la exposición de edificios de sociedades de su casa evidentemente por el importe subvencionable no se podía acoger una parte de la reforma que se empezó a actuar en el sólano que bueno pues es actualmente ellos están dando clases son las aulas y con este proyecto se mejora la calidad de las aulas y también la cantidad no afecta el resto del edificio por lo cual no el resto del edificio porque no van a tener los subvenciones es incompatible con el estado del sólano y la banda que había para poder tener más espacio para realizar los subvenciones de edificio ¿por qué no podéis sobre la presentación de la cultura? porque como está la sociedad de la guía la escuela de la música bueno para la presentación de los subvenciones de los subvenciones de los subvenciones porque en realidad donde se actúa nuestra casa de las culturas es el mejor de la música respecto a la presión del sólano de la edificio ¿habría alguna pretenda de esta que era su función de la presión y de edificio porque en un primer momento era poder usar la presión de la edificio y la edificio porque se tratan como un extensor ¿vale? pero vimos que en el caso de que no se continuara a hacer mejoras en el edificio pues eso se condicionaba en lo que hace la fusión y así que afectaba todas las plantas y la autónoma afectaba en un gran momento el pues como estaban las instalaciones actualmente entonces eso se resitó y por eso hay un efecto que es la subvención de la comunicación de los subvenciones ¿vale? Respecto a los siguientes eran los subvenciones temperamentarias vamos los subvenciones de productividad los subvenciones de productividad nos exigen junto hace tiempo que no se den ninguno pero si no los subvenciones vamos a los justificados hay que haber en la comunicación y pues se ha hablado justamente este caso es un exceso de lo es un documental de lo que no 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 pero en cualquier caso hay que su propuesta de que es cierto que es un cuando se da es porque se considera que alguien por el ritomo por el tipo de vida por la funda en un trabajo como que sea el merecedor de ese documento con respecto que si lo estuviera recibiendo en su complemento específico pues les diría ahora las preguntaciones y todo a la la orientación y bueno pues se pregunta por ver para asumir con esa objeción de el tipo de investigación por supuesto del principio del principio el siguiente intento de la garantía es para cubrir los daños para los salvos en realidad la garantía la fruta la que está realizando la obra en realidad los daños causados no son culpa de la artes que está ejecutando la obra en realidad aquí estamos en los opciones que nos traen nuestra organización pero bueno con nuestro medidor de energía que está haciendo que se recrase la terminación de la obra por supuesto que vamos a remaja la voluntad de la artes que está ejecutando la obra y en ese caso ya hubiera pasado el trabajo que sea que hubiera oportunidad de recuperar el aval del presentador que imagino que estará costando intereses en el banco de esa garantía pero bueno en este caso se considera que hay que se puede responder y por eso hay una cosa que se va esa traslada que tiene para que una garantía de la obra de que haya pasado los trabajos empresarios y los servicios urbanísticos que pruebe que la obra se ha ajustado y se tiene que evitar proceder al romper y poder cojarlo en un punto. El siguiente que había es la re de la exclusiva que es el que hablaba el socialista por lo que comentaba que la se habló de el de los decretos no es que el asunto se trajera a el instituto porque cuando se hizo la dirección exclusiva se hizo que ya tiene decreto igual que en la misma forma que ahora se ha vuelto a reasignar ya lo dijimos en un momento pero un poco la se intentaba todo nosotros muy bien hemos intentado durante este tiempo pues entrar en el trabajo con una persona menos pero bueno no ha sido tan parte como la con el so lo decía en ese consenso de el medicamento cuando en el año 2007 en el equipo popular había personas liberadas personas de la que cobraban sueldo y dedicación exclusiva del ayuntamiento nosotros trabajamos a tres personas en un momento y ahora en estos últimos meses hemos estado con las personas en educación de educación exclusiva por el caso de ser menor carga para los pacientes municipales y también por los problemas de dedicación de la personal que voy a hacer hasta ahora hemos pensado que desde la oportunidad de año volver a recuperar esa legislación aunque es cierto que se ha funcionado con costa ahora es un pero pensamos que en una situación muy superior y es cierto también que en los paradas que se trae ahora en ministerios incluso en todos los ayuntamientos con las personas de dedicación exclusiva con los cargos de confianza que cumple esos ministerios con el cliente de los sueños que cobran los el alcalde de los municipales y los cargos de los ciudadanos que está por debajo del máximo capítulo del ministerio con lo cual es la seguridad que se ha considerado responsable con los municipales el siguiente es los contratos de la agencia social como sabéis que una bolsa de trabajo de la agencia social para que las personas que estuvieran dispuestas a trabajar en las calles con contratos de los solas que superaba unos 400 euros o se apuntará en el ayuntamiento o una de unas 60 o 60 personas en función de su situación económica y sus necesidades observaremos en una lista desde el primero hasta el último y en la y se han estado conservando gente de esa lista que todavía era una más otra todavía yo puedo decir que encontrar por trabajar los la solía con la solía con la solía con solía con la solía solía con con la institución debe permitir pero si este contrato para la competencia la pues la tendría por la de 1700 euros porque hoy es un buen sueldo por hacer un trabajo con baja limitación y una flexibilidad horaria importante porque la verdad que cada uno se adapta en la de los tiempos y consideramos que sube trabajo que hay mucha gente y toda la gente que se está juntando de hecho nos insiste la gente que tiene que llegar el turno y cuando termina la verdad que se lamentan porque en el tercero euros se tiene 400 y trabajamos horas todavía les queda disponible para poder encontrar el trabajo para seguir buscando colgándose o cualquier cosa con lo cual no ha sucedido hasta que la consura y la se acaba fijando ahí en el día en el día mejor de sería más decente el siguiente euros sería bastante más decente y la administración para que se se está ya el siguiente contrato es que siempre hay que que se lo que las opciones económicas en el barrio y igual todas esto es la gente que tiene necesidad es para la luz el agua o no 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 que no no el sea social y la social social y la situación económica que se está diciendo y en base a la situación que justifican la trabajadora asociada asigna una aportación complementaria a los ingresos de esa persona que también nosotros tiene o si no lo tiene, pues una aportación a su economía. En muchos casos son gente de luchense, en muchos casos son gente de fuera, en otros casos es gente que ha vivido hace mucho tiempo, por lo tanto es que todas las nuestras opiniones pueden decirse a sus mujeres siempre que justifiquen su situación económica y que los valores que se establecen, y eso no es completamente bonito, ni la actitud de los grupos de los padres, de la organización social, ni de la organización social. Hay unos parámetros que la condición de lo que se funde en la situación le corresponde a una actividad local, son actividades más importantes, son actividades que se inoculman, luego también hay diferentes tipos de ayuda, una actividad básica, otra actividad social de domicilio, cuando hay un mayor, el único que va a usar su clima, el aislamiento, lo que nosotros le dirige que es es aportar una actividad económica para que tenga alguien en casa que pueda ayudar a la comunidad de dominar, a la ciudad de dominar o cualquier cosa que se necesite, o cuando alguien se debe intervido y su familia que requiere una rúa para la comunidad, para poder mover a la persona que se debe intervida, pues parte de esa agresión también ha quedado con el aislamiento, pero porque son cosas, en cuanto a los botífonos, cuando alguien siempre parte del sentido auditivo. Todas esas cosas que están basadas en la ley y todas esas cosas son las que cuando alguien tiene los requisitos de trabajadoras sociales o la... En cualquier caso, si le parece un poco, le parece que se está en la área, nosotros nos tratamos de hacer la trabajadoría social y se podrá encontrar como usted o que sea, barto para estar en la entidad y no es que no es así. El siguiente decreto es el de... Estamos situados en el siglo XX de la entidad, me imagino que sí. Es el tema de la protesta o la sanción. ¿Qué hay entre ellos y una actividad que tengo que hacer pasado en el que hubo? Como todos sabrán, hace aproximadamente dos años, emperado, la BGT, que dio en el periodo de cheste, un vehículo, que es un vehículo, aparte del que es un vehículo, que está equipado con material que podemos sustituir a la Policía de la Comunidad de la Universidad de la Educación, que son los que los tienen, para la organización de sus individuos. El vehículo es un vehículo de la BGT, aparte del periodo de cheste, y con una plataforma de comunicación que pensábamos que todo lo referente a la ITOE que se hacía desde el periodo de juzgar el marco, no se había pasado, se alejaron, pero no se usaron. Y luego, el último, era la fiesta popular de las fiestas rosadas, la fiesta digital, en las fiestas municipales. Bueno, en fin, se han organizado las fiestas que se han podido organizar, que hemos compartido con mucha gente, que han sido una fiesta, que hemos tenido un incidente grande en la fiesta, a lo bien, a la gente ha salido, tanto las fiestas, como las fiestas infantiles, a las fiestas deportivas, a las fiestas de los tovinos, y a las fiestas de los tovinos, como las fiestas de los tovinos, a las fiestas de las fiestas de los tovinos. A la gente nos puso, a las fiestas de los tovinos, y no pasa nada. Esto era el rato con los dedos, y al final, el rato de los tovinos deportivos, que estaban muy bonitos, para la noche hasta ahora, y un poco, un poco, un poco, un poco, un poco de cosas, como nos he visto, y ya se vea, se ha continuado aquí, y ya se ha continuado aquí, y ya se ha terminado aquí. Creo que hay que comenzar a hablar con todos. ¿Me pedirles la pregunta? En el tema de la unión de la música, hay dos decretos, uno de 71.000 y uno de 200.000. ¿El número 1 es número 8? Sí, el decreto de la unión de 65.000. ¿Y sabemos si se han concluido? No, no, no. Está todavía en la zona. Y sobre el tema de los parámetros, yo le quería decir al señor alcalde, que los parámetros responde el ayuntamiento. Y las cantidades que ha asignado a cada comunidad, las decide el ayuntamiento, supongo que el alcalde y la concejal. Y la asistente social no tiene que necesitar los parámetros, pero vamos a ver. Si esto va a ser una barra y el presupuesto, si hay un proyecto, quien marca los parámetros. Hay unos parámetros necesitarán una barra. ¿Por qué? ¿Por qué? De la coche de día. Las panelas que se llaman. Y hay un de esos parámetros, puede que se necesite el presupuesto, se necesite el parámetro, desde el asistente social. Yo no le digo cuánto, pero tiene que tener la barra. Y parece a mí que, si se quiere, es que voy a dar partida a la conferencia que es un parámetro. Igual que, como has dicho, con una persona de sederá, no sé en qué caso una vez, porque... Lo comentaré. ...a la conferencia, pero lo puedes comentar. Lo comentaré con cinco, en primer lugar. Yo veo que aquí hay personas en el baño de 140 euros, todos los meses, todos los meses. Por algún motivo es. Vale, no lo dudo, no lo dudo, que es por algún motivo, pero... Porque a unas personas le dan 120 euros y a otras personas le están dando todos los meses que le están dando. Los parámetros deben ser los mismos para todos. Yo no soy una tesis a la asistente social. Yo la tesis a la asistente social. Yo la tesis a la asistente social hace lo que usted debe decirte. Los parámetros se dictan desde aquí. Yo cuestiono los parámetros, no la labor de la asistente social. Es decir, va a ser desde aquí que yo estoy cuestionando la asistente social. En ningún momento. Los parámetros son los. Es lo que creo que nos cambia. Vale. Este punto, como la pregunta, la pregunta de la educación, va a ser el punto número 3. Sustensión temporal de la asistente social del país, del sector industrial, la aprobación y el... ¿Esclará el punto, señora secretaria? Muy bien. Por parte del Ministerio Guaynador, se solicita el proceder a la suspensión de la asistente social del programa industrial, contigo con la asistente social. Esto es una asociación permitida de acuerdo con la ley 1.1.1.2. Debería ser urgente de ningún momento de hacer la cocción entre las realidades estratégicas y una disposición transitoria que era de mucha ley. En la ley 6.2005 y en la ley 8.77.2006. Entonces, el procedimiento es muy sencillo. ... ... ... ... ... Apreta que no haces esta alcohó. Gracias. Vale, vale. Te pones la alcohó. Te pones la alcohó. Pues para las personas que no tienen información, estamos hablando del baile de la terna, que se aprobó el 39 de los meses. Primero, voy a hacer una pequeña historia muy breve. Con fecha 30 de enero de 2006, se aprobó el proyecto provisional de la Universidad de Curio, el proyecto de programas de la Universidad de Curio, en enero de 2006. La Comisión de la Universidad de Curio de Humanismo declaró aprobado el plan en 2009, en la que en 2010, se firmó el proyecto jurídico entre el Deputamiento y Curio de Procederes Integrales para ejecutar el programa. Por lo tanto, los que han institucido en este momento. En 2 de enero de 2010, se firmó el contrato de ejecución entre el agente cualquiera y el empresario constructor, el Deputamiento y Sal. Con fecha 23 de enero de 2013, se sometió a formación pública por el agente cualicador del proyecto de reparcelación. En la actualidad, las obras de reparcelación no se han iniciado. Y los prometeros del agente cualquiera no se han institucido en el propósito de reparcelación. Este es el ejercicio. Ahora, en este momento, el agente humanizador pide que se suspenda el PAD. Lo pide el agente cualicador. El agente cualicador, a petición del agente cualicador, el agente cualicador hace un pliego de petición y, a raíz de ese pliego que propone el agente cualicador, el agente cualicador pide la suspensión del PAD. Se propone para la suspensión del PAD y el departamento del PAD, perdón, la suspensión del PAD seguido por las tierras. O sea, se anuncia la grave situación económica en el sector de la construcción. Que la situación en la que la legislación permite pedir la suspensión. Que otros titulares de los terrenos aplicados por el PAD han pedido la suspensión y que estos titulares representan un 32% del suelo aportado. Dice también, y las razones dicen, que una serie de propietarios han solicitado ejercitar su derecho a la renuncia de la cinta al resultado a cambio de una indemnización. Y que esto supondría comprometer seriamente la guiabilidad económica del programa debido al incremento de caras y satisfacer por el resto de propietarios. Y la última razón que acuden es la falta de demanda de su edificia en estos proyectos. Estas son las razones que anuncia el rumbo al infador para suspender el PAD. ¿De acuerdo? Bien. Dicho eso, el Ayuntamiento, los servicios técnicos del Ayuntamiento establecen una serie de condiciones para aceptar la petición del rumbo al infador de suspender ese PAD. Y yo creo que es muy importante que lo sepáis y por eso os voy a resumir también muy bien. La primera de ellas, la primera de las condiciones, dice que el PAD se suspenderá por un plazo de dos años, prorrogables a dos años más como máximo. ¿Vale? Esto para que yo no lo diga otra. La segunda, dice, hace referencia a las medidas a adoptar en relación con la conservación de las obras ejecutadas. En este caso, no hay medidas a adoptar en relación con la conservación de las obras ejecutadas, ya que no hay ninguna obra ejecutada por el umbrador. Luego, esa condición, no hay lugar. La tercera, afecta a los derechos de propietarios y de arqueros afectados. Y ahí sí que es muy interesante lo que dicen los servicios técnicos municipales. Dicen, lo asunto, como todavía no se ha robado el peligro de repartilación y de repartilación, por tanto, tampoco se ha ido a adoptar en un pago con caras urbanísticas por parte de los propietarios. En consecuencia, no es necesario de adoptar ninguna medida y en consecuencia económica económicamente los benefactores de los propietarios y de las cosas ejecutadas. Leo todo esto porque, evidentemente, me ha faltado muchísima información que los propietarios ejecutan. Dicen, no obstante, sí que existen propietarios que han demostrado un aval en garantía de pago de costa de organización o de indemnizaciones. Y los servicios técnicos dicen que el agente organizador deberá devolver la totalidad de los órganos a las instituciones para no no se atrejuice con el cual uno de los propietarios. Esto establecen los servicios políticos con una visión para suspender el par. También dicen que, con el fin de salvaguardar los derechos de los propietarios y de terceros afectados, las actuaciones se arreglarán al único registro en el artículo 166 de la ley, por lo que no había llevado con la suspensión, el expediente se retomará justo en el punto de esa ley. En este sentido, quedan sin efecto las denuncias y la publicación de cita del resultado que los solicitarios hubieran tenido realidad sobre la base del artículo 162.3 de la ley, que eran sin efecto sobre los números. Y dicen que el agente organizador deberá mantener la garantía de programación constituida, lo cual no supone ningún perfil económico, puesto que se trata de una garantía real de la suaveza bibliotecaria por un valor de 5.740.053 euros, que grava los bienes y pueblos propios e integrantes del área del departamento. Este punto tiene que ser más importante porque hace referencia a ambos derechos de los solicitarios y de terceros afectados. La cuarta, hace relación, la cuarta condición, a las cargas y costes de igualización. Y dicen los servicios técnicos que las cargas y costes de igualización no serán publicitadas como consecuencia de la suspensión, porque el agente organizador renuncia a actualizar y al acasar los costes de igualización como consecuencia del normal imperio de los precios durante el tiempo de la suspensión, salvo con circunstancias imprevisibles y extraordinarias que pudieran suponer un imperio de caudal y sustancial de los precios y sin perjuicio del resto de causas ilegales. Y dicen en el libro, la percepción de la existencia de 10 minutos locales y sustanciales de los precios por circunstancias imprevisibles extraordinarias tendrá el ártel excepcional y deberá ser debidamente acreditada por quien la pretenda y estará sujeta, en todo caso, a la aprobación del departamento. Les parece muy bien porque, perdón. La quinta comisión hace referencia a la suspensión de la garantía de asociación con las... perdón, la referencia de suspensión en el tipo de garantías prestadas por el urbanizador y los comunitarios. Aquí los ejemplos dicen que el agente urbanizador deberá mantener la garantía depositada para garantizar el cumplimiento de las organizaciones del programa. del programa. Y por lo que se refira el proyecto de repartilación, indicar que, a fecha de hoy, no está aprobado, la suspensión del penal tampoco tiene efecto sobre dicho instrumento. Y que una vez levantada la suspensión, deberá presentarse un nuevo proyecto de repartilación, un nuevo proyecto de repartilación. Y la sexta es el único punto que yo creo que queda controlado. Todo esto creo que garantiza bastante lo que ha dicho de la suspensión. La sexta es el único punto que manifiesta el agente urbanizador que tiene que haber... un momentito... que el agente urbanizador tiene que haber pegado un acuerdo con el agente postruto para que éste no reclame algo para hacer un manifestador. ¿Vale? Entonces dice, estas obras manifiestan el agente urbanizador que el agente urbanizador ha renunciado a reclamarle daño de la suspensión temporal. Sin embargo, los objetivos estéticos no se ha ocurrido como ningún suscrito o algo en los que se suman tipos de compromisos. Dice, puesto que se le va la audiencia al empresario, éste deberá subir expresamente los compromisos que ha manifestado que existe. En cuanto a la renunciada a reclamación, por cualquier daño o de la presa extensiva, al ayuntamiento de los comunitarios. En conclusión, dicho por esto, el ayuntamiento trae a Río la propuesta de suspensión del pari. Hay que decir que esto es una propuesta que se ha publicado cuando una vez con este cliente no lo decida y después habrá un plazo de un mes para que los propietarios, el agente urbanizador, el agente urbanizador y quien que haga, presente a relaciones al mismo. ¿Vale? Dicho todo esto, yo simplemente, porque hay manifesto de varias ocasiones, que esté pedido el mismo, que se suspenda este pari, detención de la integridad, o sea que yo voy a estar de acuerdo con que se suspenda el pari, pero sí que quiero mostrar mi preocupación con el observatorio del documento activado entre la gente y la gente que se le construyó. Y sí me gustaría que antes de la relación definitiva de la suspensión, ese documento lo hubiésemos, ¿eh? Yo por lo menos lo hubiese, si lo hubiese de llevar, me imagino que la propuesta del sol era la propuesta de la propuesta, para que realmente todas las condiciones que se han recibido, las que ya hay, pues sí, te lastima a vosotros. No sé si habrá alguna noticia más que yo no sé, pero, como hay un mes para que los comunitarios o la gente, como todo el mundo, vean si han despecho sus derechos, ningún grupo votará a favor, si es lo seguro que los de ellos votan, pero que estamos a favor de la suspensión del pari y la ceja, ya lo único que se estudia. Acabo ya, ¿eh? Lo que sé que resulta muy curioso, muchísimo, es que cuando la situación humanística estima la economía de los ciudadanos que vienen, sin afectar a los intereses de los urbanistas, no, el PP este es un diálogo principal por residencia, mientras que cuando peligra el negocio de la Junta de California, el ayuntamiento ha vuelto rápidamente. Pero bueno, nos da la pregunta. Vale, gracias. Gracias. Bueno, por respecto al PAI y la ceja, nosotros, por ejemplo, la oposición por dos veces, hemos convocado menos extraordinarios para tratar este tema, porque era un clamor de los propietarios que no querían que este país seguir adelante en el momento en el que se iba a desarrollar. Todo el mundo, menos la agencia urbanizadora y el ayuntamiento, veían que no era el momento de seguir desarrollando solo industrial, puesto que no era el momento adecuado ni había demanda de solo industrial. En 2020, nosotros lo hemos caído a pleno y en ninguna de las dos ocasiones hemos oído por parte del Gobierno darnos la razón y oponerse a los planes de la agencia urbanizadora que sistemáticamente han incumplido el trabajo. De hecho, el proyecto de repartelación salió exactamente… Bueno, no recuerdo la fecha… El 23 de abril se somete a la información pública del proyecto de repartelación mediante dicto y se abre un periodo de alegaciones. Si el ayuntamiento hubiese pensado que esto no era bueno, que es lo que no era, hubiese evitado que el proyecto de repartelación hubiese ido adelante y hubiésemos evitado a los propietarios hacer alegaciones, buscarse abogados y alegaciones que están hechas y presentadas en el mes de mayo del 2013 aproximadamente, que ha pasado más de un año y el acento urbanizador no ha contestado a los propietarios al respecto. Como digo, el acento urbanizador incumple los datos de este dictamen. Lo ha venido a otro lado. Han tenido que ser los propios… Algunos propietarios que se han acogido a un artículo en el 162 de la Ley Humanismo Valenciana solicitando no entrar en este PAY y que el resto de propietarios que sí que permanecían en el PAY comprara su suelo. Cuando el agente urbanizador, que es el propietario de la mayor parte del suelo, ve que hay una parte importante de propietarios que renuncia a estar en el PAY y que ponen su suelo a disposición de los que permanecen y esas cargas de construcción las tienen que subir los propietarios que quedan, es cuando el agente urbanizador decide paralizar el proyecto y pérdida su suelo. Se acoge a una ley valenciana otra vez que crea unas condiciones especiales para que aquellos PAY que por motivo de la crisis se han quedado colgados puedan tener una salida. Pero siempre el beneficio del agente urbanizador, casi siempre. Nos parece razonable que por fin el agente urbanizador reconozca la grave situación económica que atraviesa nuestro país que ha hecho que la mayoría de los desarrollos urbanísticos en esta discusión se hayan visto comprometidos, leo textualmente el escrito del agente urbanizador. Igualmente, el agente urbanizador reconoce que la ubicación de este PAY es un espacio idóneo para ampliar la oferta de suelo industrial, pero considera que en estos momentos la falta de demanda de dicho tipo de suelo justifica la suspensión del mundo. Estos motivos que agrega el agente urbanizador y la falta de agua y la falta de agua para desarrollar un millón y medio de metros cuadrados de suelo industrial, cualquier cosa, pues no los veía este montamiento. Los veían los propietarios, los veíamos los grupos de la producción, pero el equipo de gobierno no ve que un PAY que no tiene agua no tiene viabilidad y se debe seguir adelante. Es un tema que creo que es importante. Si el Ayuntamiento hubiese tomado esta iniciativa y hubiese propuesto al agente urbanizador antes de suspender el PAY, por lo menos temporalmente, nos hubiéramos ahorrado muchas reuniones de los propietarios y seguramente ellos hubieran ahorrado gastos en abogados para presentar sus alegaciones. Por todo ello, el Grupo Socialista votará a favor de la suspensión temporal de este PAY, pero pedimos al alcalde lo siguiente. Que se informe adecuadamente a los propietarios por exilicio y con una reunión para aclarar todas sus dudas. Que se defiendan sus derechos y se prioricen sobre los derechos del agente urbanizador. Que se tengan en cuenta las alegaciones presentadas por los propietarios en aquellos puntos que mejoren el desarrollo futuro de este PAY. Que no se archiven sin más. Que se revise la garantía real prestada por el agente urbanizador, que como muy bien se ha dicho la Consejería de Integralidad, equivale a 5.240.000 euros, pero que es una garantía real, hipotecaria sobre el suelo industrial, tasado a precios de hace muchos años. Hoy ese suelo no vale el precio por metro cuadrado que se tasó. Por lo tanto, esta garantía real de 5.840.000 euros no cubre las verdaderas garantías que deben de tener. Porque ese suelo no vale este problema. Estamos hablando de una garantía y correcta real. Y que se tenga en cuenta, también, que en el momento de iniciar las obras en un futuro, se revise el coste de urbanización de este PAY. Porque podría ser que en ese futuro el precio de urbanización de este PAY sea inferior al precio que en el 2 de septiembre de 2010 se le ajustó a la empresa Vectoria. En todos los documentos que yo me he leído, siempre se estima que puede haber un precio a la alta, nunca se dice que puede haber un precio de urbanización a la baja. Que se tenga en cuenta, porque en este documento que han elaborado los servicios urbanísticos, yo no veo que se tenga en cuenta que en el momento de acometer la organización de este PAY, el precio del coste pueda ser inferior. Ese precio del coste debe de haber reducido en los diputados. Porque si mantenemos un precio que en el año 2010 se acordó con Berto Lima, posiblemente sigamos teniendo un apico a Berto Lima a costa de los diputados. Entonces, espero que estas propuestas, que se las voy a pasar por escrito, se tengan en cuenta y si hay que modificar el documento por el que se acepta la suspensión por dos años, que se modifique y se tengan en cuenta. Siempre pensando en el beneficio de los diputados. Muy bien, muchas gracias por continuar. Gracias, señora Fález. Bueno, nos lo voy a preguntar en todo lo que ha explicado María Ángel, que ha explicado perfectamente. Si decir que desde este tipo de gobierno y desde hace ya bastante tiempo, pues estaba escuchando a los propietarios, se remitió al localizador la intención de este ayuntamiento en que lo mejor era en estos momentos paralizar la obra. Creíamos que no era el momento. Lo que pasa es que no tenía que hacer desde este equipo de gobierno y desde este ayuntamiento la imposición de paralizar, porque eso es lo que me gustaba en todo momento el urbanizador. No es muy fácil desde la oposición decir que era el otro presidente que lleva la iniciativa, pero si el ayuntamiento hubiese obligado al equipo al urbanizador a parar las obras, lo que hemos incluido en una serie de disquisiciones legales, que no tenía que indemnización, un momento indemnizar a lo que era el urbanizador por haberle paralizado una obra que, previamente, se les había propuesto. Sí que quiero decir que están debidamente recogidos todas las disquisiciones desde los equipos urbanísticos, desde el equipo urbanístico de toda la paralización de esta, de los propietarios que eran protegidos, que los propietarios fueron los que primeramente solicitaron la paralización, que creímos que desde aquí se debía paralizar, que se instó al urbanizador a que él hiciese y el urbanizador, cuando no ha podido más, ha instado al ayuntamiento paralizado. Era el método mejor, era de la forma que nosotros haríamos mejor. Quiero recordar también que el precio y el coste de la urbanización se ha producido en un día, y ahora que se tendrá que volver a hacer dentro de dos años o de cuatro, cuando se vuelva a retomar todo esto, otra vez la reparcelación, que se podrán alegar en ese momento que las cargas no subirán en ningún caso y que en ese momento el equipo de gobierno externo podrá rehacer, divisar o revisar todas las disquisiciones que cobrar a toda la gente y podrá probarlo en ese momento. Y desde aquí decir que sí, que también estamos de acuerdo con la Unidad y que se va a pedir a la empresa constructora que tenía los papeles necesarios para que no pueda reclamar nada al urbanizador y en ese caso que lo reclamase a la humanización. Claro, claro. Por tanto, contaré conmigo. Vale, ¿hay otra pregunta? Sí, pero vuelvo a insistir en que el tema de una división del precio de urbanización a la baja en el documento que han elaborado los servicios urbanísticos yo no lo he visto. Creo que sería interesante que se recoja puesto que si estamos hablando de que la suspensión es por dos años o quizás por cuatro, los precios en aquel momento pueden ser inferiores o incluso la repartilación diferente, con lo cual los costes sean diferentes. Aquí se ha iniciado una repartilación que ahora va a quedar en el suspenso, me parece bien. Esto solo llevaría a que los propietarios se metiesen empleitos para reclamar sus derechos que pudieran pensar que estuvieran republicados. Volveremos al punto anterior a la repartilación, pero tenemos que tener en cuenta que el agente urbanizador ya asignó las obras de urbanización a la empresa Bertolini en base a un proyecto que posiblemente tenga que ser modificado. Que se estime, que se recoja, que si el precio de la invalidación es inferior al aprobado esto representa en el futuro. No vamos a globalizar dentro de dos años y a mantener los precios que Bertolini puso en el año, creo que en el 2010. Y esto no lo recoge en el periodista. Bueno, pues con concluir, pues que he tenido la ocasión de hablar, ya lo he sentido, sobre el tema de los propietarios del sector. Lo que creo que se ha acentuado, en el que, pues, culturalmente no tenía los puntos de provocar la correspondencia que tiene dentro del área del proyecto y, por lo que hay un parámetro de los propietarios que lo ha ido atendiendo, es cierto que, con el propietario, vamos a conseguir atender la demanda de la mayoría. de la mayoría de los sectores que en todas las reuniones han manifestado su intención de finalizar este proyecto, tampoco de deshacerlo, pero sí para analizarlo en este momento, que la situación económica es compleja y, bueno, a todo el mundo le venía bien si tenía que hacer algún desembolso económico y no había la perspectiva de vender los parámetros. Unas parcelas industriales que se iban a generar ahí. Eso es imposible, lo que ocurre es que en estos procesos no leí, no leí y la justicia de los propietarios que no ve, nos ha costado junto con el pueblo para que solicitara él la suspensión del país tal como se lo pidieron los propietarios en el último, en la última reunión económica. Finalmente, así ha sido y ahora sí, nos encarará a todos, el acuerdo adoptado podrá nominar, podrá decidir si está en acuerdo o si está en desacuerdo, podrá navegar y a partir de ahí se aprobará efectivamente la ALDA, la Sistensión Federal del País. Puede ser que en estos momentos se puede colaborar con otros dos, pero sí que me gustaría recordar que, incluyendo actores internales, la reclasificación de un millón de veces por cuadrado, el profesor industrial y todo lo que conlleva esto, entra a CESTE, entra en el administramiento de la mano de la colegión de SOE en la unidad, mejor que ellos lo aprobaron. No es que tenga el interés en tirar a atrás, pero sí que la gente tiene que saber cada uno lo que ha hecho y de aquellos urbanos, polvo que se le forman los. Hoy el Instituto de Gobierno del Partido Popular consigue acceder la demanda de la prioridad de los obitarios y en los planos que se ha garantizado esta suspensión, que es lo que nos ha presentado el vídeo en el último momento. Pasamos a la ocasión, por favor. Gracias. Bueno, vamos a la ocasión, por favor. Bien, eso se articuló en su día a través de un convenio, el ayuntamiento se adquirió, el convenio tenía una vida contemporánea y ahora llega la hora de informarlo. Está indicado que se encarga este, recibir el material de los contenedores que hay en el pueblo, cartón, papel y plástico, y lo trabaja y lo recicla con los materiales. Ese coste al ayuntamiento le supone un coste cero y además le supone una hora en cuanto a su volumen total de desechos utilitarios o basura, no comprar esos clientes. La consecuencia es aprobar un convenio que se aprobó por una resolución de la dirección de grandes secretarios de Museo de Protecciones con las Cortes, por lo que se ubica el convenio marco entre la integridad y la integridad de todos los parámetros de España S.A., que es esta maravilla del titipo polio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es un servicio público. Como servicio público que es, debería estar gestionado por las administraciones públicas. Y más cuando la gestión de las obras genera tantísimo dinero. Imaginaros, si se gestionase las obras desde las administraciones públicas, la cantidad de dinero que entraría en las artes públicas, municipales, autonómicas y del propio Estado. Pero no. Se decide dar toda la gestión del plástico, con ecoemes, con otras otras cosas, pero con ecoemes se decide montar una entidad, que es un grupo de gente evidentemente que se reúne para gestionar y que luego tiene un montón de empresas intermediarias, de contratas, subcontratas, 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 que contratan gente precaria, para que los que están arriba, la entidad, gale un montón de dinero acostumbrados. Bien. Entonces, te digo, es un convenio entre la Generalitat de Tiempo y Barajas, que es una entidad, dicen, sin ánimo de lucro, para gestionar e impactos sobre el medio ambiente de envases y la gestión de recursos a lo largo del plástico de los clientes. O sea, que esta empresa tiene que arreglar. Tiene que arreglar. ¿Vale? Naturalmente, cuando surgió este convenio entre la Generalitat y la empresa, después los ayuntamientos que quieren, se adhieren a este tipo de contrato entre la empresa y la Generalitat. Y la propuesta es que el desprendimiento se apoya a él. Tengo que decir que el convenio, que empezó en el 1978, se renovó en el 2003, después del 2008 y ahora en el 2013. ¿Vale? Que estaba previsto. Aunque nos añadiremos a ver en el 2014. Naturalmente, estoy en el curso desde cuando están ahí, pero me da lo mismo. Y ya he dicho muchas veces que ellos han llegado a los clientes que hay en el camino. ¿Vale? Y por lo tanto hablaré en mi nombre. En mi nombre. Así que si antes me hicieron ya, yo no os voy a dejar con el que me hicieron antes, ni con quien emigrar, ni con quien emigrar, ni con quien no. Bien sobre las basuras. Son un servicio público y por lo tanto tienen que estar gestionados desde lo público. Bien sobre las basuras. Son un servicio público y por lo tanto tienen que estar gestionados desde lo público. Y dárselo a empresas privadas. Así perdemos en varias cosas. Perdemos en la calidad del servicio. Ya me dirán ustedes cómo podemos nosotros controlar que todo lo que poner este contrato se cumple. Y para que vean un ejemplo de la dificultad que tienen, les diré que en el adiccio 1 de los adiccios, es 1. En el adiccio 4.1.1, que dice programa de caracterización de bases ligeros. O sea, para determinar qué bases son ligeros, ponen dos tórmulas, que es imposible que yo les transcriba, pero que les voy a decir, dice N es el número de caracterizaciones a realizar. O sea, un y la variante de utilización típica. Z, el factor que garantiza una cierta probabilidad de error. E, el margen de error fijado para la situación de impropios. N, el número más seguro de caracterizaciones. Imagínense ustedes a ver quién va a tener la prueba de que todas estas condiciones que pone aquí, de lo que considera la empresa, papel, francón y el base de algo, de cómo se va a valorar lo que vale cada cosa, todo eso, qué capacidad de control tenemos los ciudadanos y las ciudadanas sobre este convenio y sobre su cumplimiento. Yo les diré que no tenemos ninguna, no tenemos ninguna capacidad de control sobre él, ¿vale? Absolutamente ninguna. Además, las basuras, todos los beneficios que genera la basura, no los beneficios en absoluto, los ciudadanos de ella. Lo que hacemos es pagar y pagar y pagar y pagar para que un montón de empresas en las cerdas sea el beneficio de ello, dando el empleo siempre en el trabajo. Es que es la medida que debemos decir, una vez más, estamos intentando lo relativo a reciclaje y residuos sólidos humanos en tres dos días. Creemos que hay que cambiar la legislación, que tiene que haber un cambio con los embases clara de plástico, de aluminio y papel. ¿Vídeo? Sí. A la dirección que hay de nuestros padres y de nuestros abuelos, solo había vídeo y mía, también está. Cambiar la legislación para que hayan los embases, recogida selectiva y lo entran. Mucha gente va a obtener, como victoria. Y microplantes, que hay cada población más barca, para reciclar calcadores son los que usamos, como el papel, el cartón y todo lo demás. ¿Por qué hay una respuesta clarísima? Si las grandes empresas tienen que hacer una basura, la legislación de impases no va a cambiar en la vida, porque no les interesa. A las grandes empresas que negocian con la basura, lo que les interesa es que cuanto más basura hagan mejor, porque cuanto más basura más gestionan, y más dinero se meten en los posibles. ¿Vale? Entonces, nosotros, desde luego, votaremos en conda de atención a esto, ¿eh? Y diré, diré también, que el mes de marzo de este año, el Tribunal de Coen de Ced, de arrasos fechoso de partidismos, informaba de que la gestión de recogida de la sociedad directamente por los ayuntamientos, tenía un coste de vida de 42 euros. Y la confesión de 54 euros, o sea, más cara. Y además, el Tribunal de Coen de Ced, decía también, que la limpieza diaria de buenas privadas es un 75% más cara que la pública y además insuficiente. Luego, ya está bien de que estemos pagando lo que estamos pagando, porque se gestione la basura, además se gestione mal, y no se gestione absolutamente casi nada. ¿Vale? ¿Qué es lo que se presenta? Gracias, señor alcalde. ¿Qué es lo que se presenta? También se nos entregó el convenio firmado entre la corporalidad y la empresa ECO-EV, como pueden imaginar, esto es difícil de entender para los técnicos, para nosotros en el momento. Se nos explica en la Comisión Informativa que esta empresa ni siquiera viene a recoger los contenedores a los pueblos. Tenemos que ser los municipios los que llevemos a sus instalaciones el papel, cartón y plástico. Se nos explica en la Comisión Informativa, porque desconocíamos este tema, que Cheste tiene concentrado con la empresa de recogida de las chetas CEDMA, en un contrato que creo que viene ya de ocho años o no y atrás, que es la empresa quien traslada lo que hay en los contenedores a los pueblos y amarillos a la empresa ECO-EV y que, a cambio de las congeladas que lleve, recibe una compensación. Como estos son comentarios, pero no tenemos ninguno momento que nos explique adecuadamente cómo funciona esto, por lo menos la Comisión Informativa no se nos aclaró nada más, el Grupo Socialista no vamos a exceder, porque desconocemos exactamente el acuerdo que ha firmado el GOEMBES con la Generalitat de Seste, pero luego hay un paso intermedio, que es cómo se gestiona llevar las basuras del GOEMBES a las instalaciones del GOEMBES. Bueno, no tenemos eso, porque no se nos explica que el GOEMBES, que ahora, en la medida de lo que conduce, hacemos lo aclaré, pero si no nos queda suficientemente, claro, no se aclaró nada. Gracias, señor alcalde. Bueno, explicar un poco. Se trata de un convenio, un marco, que firma la Generalitat Valenciana, con una empresa que se llama GOEMBES, que esta empresa es la que trata y recicla tanto el cartón como el plástico, que se regenera en todos los municipios de la Comunidad Valenciana, sí que es una empresa, que no es pública, pero también recordaría que a la oposición en Andalucía, que no será sospechosa, que si quieren dar algo que veo, pues lo hace en casi toda la FCC, tiene las competencias de la tecnología de basura, y también es una empresa, como la Ciudad de Coembes, que hace la misma faena que hace, y no es una empresa pública. O sea, que a un lado, como si ellas entran allí, y no es una empresa pública, y por toda la basura, que es la basura. En este caso, lo único que hacemos es adherirnos al convenio marco que proporcionan ellos, y lo que se hace es trasladar la empresa publicataria que tiene la basura de Sanchez de, desde hace bastante tiempo también, como ha recordado Karen, más de 8 años, que es Tegma, la recogida de basuras, pues ella nos recoge toda la valorización esa, no se le paga nada por eso, que Coembes les satisface los cortes, nosotros no cobramos nada, y sí que nos lo quitamos de nuestra carta de basura orgánica. O sea, que nadie se crea que esa basura a nosotros nos cuesta nada. Todo lo que seamos capaces de reciclar aquí, no nos cuesta nada que se lo lleve, la empresa lo transforma al ayuntamiento, no le cobra nada el coste, y todos los kilos que no llevamos en orgánica, que es lo que realmente pagamos, si fuéramos capaces de llevar menos orgánica, de nuestro pueblo, pues pagaríamos mucho menos, al final pagamos con la basura que llevamos, con la basura orgánica, y a esta basura no nos cuesta nada. Lo que tenemos que ser capaces es de reciclar todo lo máximo posible, porque eso será lo que genera, que nuestro reciclo de basura en el instituto sea valorado. Gracias, señor presidente. No, 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 no. Sí, yo, simplemente, respecto a lo que ha comentado Polo, yo pediría que se gastara el dinero, en lugar de pervenas, de fiestas infectas, en concienciar a la protección de que esto es así, porque esto tiene un razonable desplicado, que cuanto más recibimos, menos residuos orgánicos generamos, y menos pagaremos por ello, por el tratado y por el clave, sería muy interesante que la gente lo entendiera, se les explicara y se diera el dinero. Bueno, vamos a los dos, por favor. Atenciones. Un poco, dos, un poco, otro. No, no. No, no. Pues que buscáis, bueno. Sí, sí, sí. Vale. Vamos a por el siguiente punto. El sitio número 15. El dominación de calles, la unidad de la institución número 11. Calles de Navasana, que es verdad, caras en todas. Vale. Por parte de la chisterraña, es la delita que está instalada. Se solicita el ayuntamiento, se corresponde a la comunidad. Uno es el de la calle de la Huerta y el otro de la Junta de la Junta. El tema se debió en la comisión de la Junta de la Junta de 2014 y, sin promoviblemente, por todos los dos solicitos. Entonces, dentro de la cooperativa de la Guardia de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta, donde se ha visto la pierna, el trabajo sumineral y donde van a hacer la observación, por ejemplo, la Junta de la Junta de la Junta. Entonces, ahí nos trae el nombre. en la Sistema Galera, en el Congreso del Departamento, a buscar un proyecto que hay en el entorno de la Vendor, que hay en la Vendor, que hay en la Vendor, en el territorio que nos hemos presentado, un proyecto muy bueno que es el objetivo que nos detuvimos, nos parece bien de todos, pero nos podemos ver, y se va a estar en el momento. ¿Quién lo voy a dar? Nosotros lo que nos tocó, nos parecen bien los dos nombres de la Vendor, y especialmente de la Vendor. Si la verdad hay en el caso, al mundo de la cultura, al mundo del arte, de hijos y muchas expresiones, pero no, yo creo que los agricultores son como que están bastante cuidados, y sin embargo, es una conversión, esta y otras, totalmente básicas para la vida. Por lo tanto, nos contamos el amor de los nombres y lo que hay en eso. Vale, ¿qué es lo que está? Sí, muy nada, agradecemos la tarde. El grupo socialista nos dará también a favor de esta dominación en el mercado, en el mercado de nuevas, parece ser que los nombres nos ha propuesto la propia cooperativa, la calle La Bodega y toda el agricultor, y nos parecen los nombres adecuados. Padre de nuestro popular. Gracias, señora Plante, por no responder lo mismo, no cuesta tiempo, tal vez. Vale, seguimos, vamos a favor. Punto número 6. Solicitamos la zona de una representación física por daños en la agricultura para la causa de la sanidad. Bien, por parte del Grupo Municipal Popular, se realiza una propuesta para solicitar la declaración de una catastrófica de un par de cheste por los nombres considerados en la agricultura a causa de la sanidad y la solicitud de alimentos procedidos para fallar estos nombres. Esta solicitud está basada en un informe que nos presenta de actividad la cooperativa cheste agraria, en titulado Afección de una sequía en la zona, en el cual se recoge la superficie de los diferentes cultivos que hay y cómo la producción va a ser estimado que va a bajar en la campaña 2014 y en la de 2014, que es la que no se nota. Se justifica técnicamente, como se han dicho aquí, con todos los técnicos de la historia, estas cuestiones, en base a lo mismo, a esto se solicita la declaración de una catastrófica. Esto, resumiendo, las ayudas que se solicitan son así. La aplicación del producto número de la declaración de la ley de referencia a todos aquellos agrícolas y ganaderos que han cumplido en los minutos de su precio a los efectos de las decisiones alcazas del firma. Exención del impuesto de bienes inmuebles rústico, solidar a la historia de agricultura o la cuesta marcha de un par de crédito modificado para todos los agricultores y ganaderos que sean muchos pacificados, reclamar a la manifestación de la duraduría y a dos años, contratando el puerto a los ingresos, en los casos de todos aquellos agricultores que tengan planes de mejora o de su primera instalación para jóvenes, y cargada esta ecuatoria para la diarrea de agricultura y fresca de la declaración del gobierno de Valencia y a la constitución de la ley. El tema se estudió en la comisión de un marido 22 de junio de 2014, asunto número 4, en el Partido Popular, en el Comuncio de la Comunidad de la República, de la República, en el Partido Popular, en el Partido Popular, en el Partido Popular, en el Marido de la República, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, tanto como ayuntos que el señor secretario, en base a limbo que elaborado por la Hexistía Agraria, que despide un AIP para la sequía a los incidentes cultivos como el secano, como el agro, con imágenes de impulso, que había deslizado muchísimo, el Ayuntamiento solicitó a la administración del Estado a través de la redenación del gobierno, primero, que se debería de existir zona catastrófica, ¿vale? Y segundo, que se soliciten todas las ayudas que de ellos se le llevan y que también la ley del señor secretario, pero que voy a depender. La primera es aplicación del voto cero a la declaración. La declaración debería de crecer a todos los grupos de ciudadanos que han subido los niveles de sus precios. B. Exención del impuesto de bienes en pueblos. C. Solicitar al ministerio la puesta en marcha de un plan de bienvenidos modificados tras a todos los instituciones y cargaderos que se han implementado por las que quían y de reclamar a las administraciones una monocollida de los atos sobre los préstamos que hayan podido ver. Mi grupo votará a favor de esta decisión de declaración de fuerza de la Corte Constitucional y de solicitud de medidas. A favor. Pero, y si hace un pasillo de reflexiones, si se me permite. La primera, el agua es un bien escaso y por tanto requiere de una calificación a largo plazo por todas las administraciones y de uso responsable por parte de los discólogos. En Chester se han implementado con el intercambio sin tener garantía de agua para el estabilidad de desarrollo. No ha habido en los últimos años una planificación de recursos físicos que garantizar el suministro de agua local y de tierra, no la ha habido y debe afectar. La agricultura se tiene a conservar, a proteger y a promocionar, pero de una manera coordinada y responsable. Desde Chester la Unida siempre nos hemos manifestado a favor de la soberanía en el área de los pueblos y de los culturos ecológicos. Por ello, creemos que hay que apoyar la agricultura de Estado con determinación y que hay que potenciar a la agricultura ecológica por poniendo medidas que la hacen posible. También pensamos que el problema más grave viene de la agricultura de este país, no debido a solamente de los malos años o de la sequía, sino de la depuesta política agraria del Partido Popular del Gobierno de España y de las normas políticas de la Unión Europea impuestas por la Troika. La pérdida de sevillas autóctonas deja a los agricultores en manos de las grandes multinacionales que solo venden sevillas estériles. Esto no se le dice los agricultores. Venden sevillas estériles y transgénicas y controlan a través de ellos los estériles. Las políticas de importación y exportación imponen una competencia desleal a base de los trabajadores del más llamado peraferro del mundo. Obligando a los agricultores a meter a prece de coste y en ocasiones a tirar los productos porque resulta mal para el colectivo que no tiramos de comerciar el tablerismo. Me gustaría hacer una mención especial por su gravedad al Tratado de Libre y Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea que se empezó a negociar en el 2013 y que se prevé aprobar ahora en el 2014. Y esto creo que toda la ciudadanía debería estar leyéndose, pero a marchas forjadas. La aprobación del Tratado de Libre y Comercio se ha dado en el Parlamento Europeo, pero para ello los partidos políticos españoles ya han dado los primeros pasos. En julio del 2013 el Partido Popular y el Partido Socialista firmaron un acuerdo pidiendo que las negociaciones sobre el Tratado de Libre y Comercio empezase en cuanto a lo más. Y cuando Instituto Mila, el 6 de mayo del 2014, pidió que antes de aprobar el Tratado se sometiese a precedentes en el Estado Español, PP, PSOE, GIM, PNV y LUP y E, votaron en contra de que la ciudadanía pudiera decidir en un tema tan trascendental. Explicaré brevemente qué implica el Tratado de Libre y Comercio para la agricultura y para la industria general. El Tratado de Libre y Comercio, que se está pactando denunciado ya por los partidos militares, pretende desregular, desregular los anuncios actuales, o sea, controla el servicio de productos actualmente a la garantía que marca que medidas en general deben cumplir los productos que viajan libremente a través de la producción. Esto se lo quiere mucho. Quieren cargarse los estándares medioambientales, quieren afectar los gobiernos laborales, a la comunidad intelectual, privatizar servicios públicos, porque tiene que abarcar costes de las grandes multinacionales que son las que están detrás del Tratado. ¿Dónde lleva todo esto? A lo mismo del señor Utrecht. El petriante se come a chico. Al ampliar los mercados, la competencia vuelca. Y en el caso que nos ocupa, los agricultores españoles tienen todas las petriantes. Solo nos ponen un ejemplo. En Estados Unidos hay 2 millones de marcas. En Europa, 13 millones. Un promedio. Perdón, un promedio. Un promedio dedicado a los Estados Unidos es 3 veces más grande que una europea. A ver cómo vamos a cumplir. A ver cómo vamos a cumplir. En un año a un año, sin regulación, es fácil saber quién va a ganar la competitividad. A otros días, esto supone el fin de todas las pequeñas y pequeñas empresas que suponen el 99% del trajido empresarial europeo, en lo que no es consciente. Las repercusiones en la salud de la ciudadanía van a ser de las mismas. En las décadas de 80 y 90, la UE, la Unión Europea, prohibió la entrada de muchos productos estadounidenses por ser motivos para la salud. Ahora, con la declaración, tiene que esto desaparezca. Estados Unidos no firmó, entre otros, el protocolo de riesgo sobre viviendas interagientales. ¿Qué va a pasar con el medio ambiente? Y por si esto fuera poco, el Tratado de Libre Comercio es mucho más grave todavía. Porque se trata de la democracia y la solidaridad de cada país. Porque van a incluir una cláusula de protección a las multinacionales para que puedan cumplir a los Estados si no cumplen con el Tratado de Libre Comercio. Yo necesito a todos ustedes a que se importen muy bien. Porque realmente, lo que se va a pagar la lindura y la vacana grande no van a ser ni el tiempo ni el seguido. Si no, no pasará la luna. Si cada uno demuestra los medios, a todos los medios. Esto es lo que va a pasar con la lindura, con la pequeña lindura cuando se apruebe el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos y América si el PP y el PSOE se refieren en el partido político. El PP y el PSOE, los ordenadores, los ordenadores. Muchas gracias. El punto era el relativo de la democracia de Chester. He dicho que lo teníamos, que no sé si se ha olvidado. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues, efectivamente, el punto número 6 de este pleno es una propuesta del Grupo Municipal Popular en defensa de la agricultura de Chester solicitando declaración de zona catástrofe el término municipal de Chester por los daños relacionados con la agricultura a causa de la asistida. Esta solicitud se hace al Ministerio y se comunica a la Consejería. Es el Ministerio que decide si Chester es zona catastrófica por la sequía o no. Y el Grupo Socialista, por supuesto, votará a favor de que esto se solicite. Pero, visto el informe que se nos ha entregado, un informe que ha elaborado la cooperativa Chester y Vícola para tramitar ante su seguro agrario las pérdidas que la cooperativa y los agricultores asociados a esta cooperativa puedan tener. Si con este informe que se acompaña a la solicitud que cree el Partido Popular que nos van a dar una catástrofe, permítame que lo gestione. En este informe habla de, aparte de que esto no es un o que pega, o sea, aquí en este momento no se ha elaborado ningún informe que demuestre que Chester está sufriendo una sequía y que de verdad tenemos motivos para que se nos haga con la catástrofe, con los beneficios, en subvenciones, en intereses de los préstamos o, como aquí dice, no pagar los módulos y no pagar el impulsivo. Esto es lo que se pretende si no un gran con la catástrofe. Nosotros, el grupo socialista, visto el informe que se acompaña, vemos que, bueno, este informe lo elaborado a la chesteria de Arabia, no es que hay un también. En este informe se recogen cifras que no todas son ciertas, pero a través de argumentos más elaborados como la cantidad de personas empleadas en los últimos años, tanto en la cobertura como en la reducida de las cosechas. El incremento de paro en Chester con la influencia de la mala cosecha de la campaña pasada de la naranja y de la de lua para este año, esta propuesta se debería acompañar de un informe de la comunidad de regantes en la que se explique el déficit hídrico que sufre Chester desde hace muchos años. Las hectáreas de cultivo actual con riego por goteo, la situación actual de los pozos que están en funcionamiento, la cantidad de agua que se destina al consumo humano e industrial a costa de el agua de los regantes, la eficiencia en la utilización de las aguas desfilaras, la eficiencia en el traslado de agua desde los pozos de los campos, que se estime la repercusión que tiene la sequía en la economía existente, que se estime y que se justifique y se rafone con cifras demostradas. ¿Cuál es el importe, que la forma se viste en este importe, que cada año se ingresa en las arcas municipales por la recondición del ir ilústico que aquí se pretende perdonar, que dejará de entrar en las arcas municipales y que luego el Ministerio, si tiene a bien, nos devolverá al municipio de Chesquia. Si no, quienes estaremos subvencionando los daños por la sequía, seremos en municipio. Pero que se vea claro el problema. Si dejamos de parar el ir ilústico, me puede parecer bien. No es el Ministerio ni la conseguiría quien lo haga. En principio será el municipio. Y también que se estime, para que el Ministerio pueda tomar sus decisiones, cuál es el coste aproximado de dejar de pagar a los agricultores y ganaderos de Chesquia los módulos. Que se estime también los préstamos a coste cero que se pueden pedir. En fin, una serie de datos. Esto es un límite al sol. Aquí se pide, acompañado de un informe que haga que la oradora cooperativa en este siglo y del siglo pasado. Que lleva, con una presentación que viene de este año, que no llega a 200 y 200 por metro cuadrado, cuando en nuestro mes de pincel, yo venía, es de casi 400. Quiero decir que estamos yendo, el alcalde principalmente, y yo con la lección de las veces, a la Consellería de Agricultura. A la Consellería de Nealmente. Que Confederación está informada. Que el Ministerio sabe de nuestra problemática. Que somos las zonas de la provincia de Valencia más detenida en déficit hídrico. Y, con todas estas condicionantes, hemos querido también solicitar la zona catastrófica, porque creemos que este es el momento más delicado de la agricultura en los últimos 100 años que ha tenido Chester. Sí se está haciendo en estos momentos una filosofía del agua que necesitamos, de los cultivos que tenemos, tanto las mubilidades regantes de Chester, como la de Chivas, como la de Cotolleta, que por fin, al final, se han juntado y se está yendo a la propiedad geográfica de Azúcar a exponer nuestra problemática. Sabemos que ahora tenemos más riesgos autorizados que agua tenemos. Se está intentando, entre todos, saber que el agua que necesitamos realmente, y el agua donde la tenemos, que tal vez se están haciendo gestiones para traer el agua del consumo urbano de otro sitio y el agua del regadío, la que es bastante, que hay un déficit bastante abusado de ella, traerla también de otros acusados. Y con todo ello, hacer una reclusa posible. No ampliar los regadíos, mantenernos existentes, pero sabemos que la agricultura sin regadío hoy es inviable. Chester, hoy sin regadío, no podría funcionar en el regadío cultural. Aparte de la gente que diariamente va al campo, que insiste bastante, pues viven indirectamente de ella, por mediación de la cooperativa, por mediación de almacenes, casi otro 30 o 40%. Podríamos decir que existe todavía un centro de un pueblo industrial que tiene parte de la mitad de la población y de los que es cultural. Creemos que este año es fundamental y si con este documento no es suficiente y nos hace menos y nos pide la marca en todo tipo de informe, es fundamental que los agricultores saliven como mínimo de pagar el IMI, de que puedan tener préstamos a interés cero y de que el próximo año en el IRPF su cojeción a votos sea cero. Creemos que va a ser más incluso de lo que pone este informe. Todas las zonas resecadas prácticamente están perdidas. La procesión va a ser prácticamente cero en vinificación y en gananjas se está surgiendo una deprección de la calidad muy importante. Por todo ello, sí, con este informe no es suficiente porque ahí tenemos más informes. No es suficiente y os pido que todos estemos juntos en esto. Creo que es fundamental que este año la agricultura o los agricultores subran ese pequeño desembolso o no tan pequeño y que al final si se nos exhibe del IRPF que aunque lo tengamos que adelantar todos los de los chastanes al final se nos refiere a la competencia del ministro y que al final los chastanes no pagan nada más. Porque los que miran lo que se refiere con el TSI que no es tanto pues que no salgan de los agricultores porque este año deberán para hacer algo. Pero es una plaza. Sí, yo soy concejal del territorio desde hace siete años. No soy agricultora como mi familia nadie lo ha sido por lo tanto desconocía muchos problemas de la agricultura. Pero desde el minuto uno que soy concejal vengo yendo en este pleno que Cheste tiene un déficit hírico que se está plantando por encima del agua de que se dispone de agricultura y que Cheste además este ayuntamiento el agua que consumimos los chastanes y las zonas industriales nos la facilitan los regantes de sus todos. En siete años solo se facilita agua al gas urbano el polígum industrial tiene eso. Pues el gas urbano consume el 25% de toda el agua que los agricultores tienen por lo cual estamos robándoles a los agricultores el 25% de agua que podían destinar a los agricultores porque este ayuntamiento en siete años que yo soy concejal no han movido un dedo para tener pozos propios para suministrar agua a los municipios y Cheste. En siete años siempre hubo que hay defecto crítico pero medidas tomadas desde el ayuntamiento para paliar ese defecto y para conseguir agua para por lo menos el consumo humano que sea propiedad del ayuntamiento no se ha tomado ninguna medida. Llevamos tres años de sequía grave que viene afectando a los cultivos no es este año llevamos tres años como me ven cuando empezamos a mover el culo para ir a la confederación para ir a la consellería para ir a Fiscalgar o para ir a Pedralba a pedir su agua agua que es de todos así lo decía el Partido Popular cuando hablábamos de traer el agua del Ebro pero que cuando vamos a pedírsela a Fiscalgar o a Pedralba nos dicen que no que sea de ellos el río Lluvia pasa por su término y que los que tenemos el término fuera del río Lluvia que busquemos el agua de un sitio esa es la realidad de agua esa es la realidad y en este ayuntamiento en siete años que yo estoy de Conte no se ha hecho nada por traer el agua es más hoy tenemos un problema grave de agua y yo me pregunto ¿qué medidas está tomando este ayuntamiento para consumir menos agua? se sigue regando los jardines igual no se corta el agua por las noches como ya están haciendo algunos pueblos el agua que por la noche se va por muchos desagos o se consume podría quedarse a los agricultores para descargar el agua de los jardines se tiene que dejar ya de regar jardines yo soy la primera que me gustaría ver rotondas perfectas y jardines perfectos pero hoy el agua es más importante para los regantes que para los jardines y concienciar a la población y restringir el agua ya porque de aquí a que Confederación Autorite a que Consellería nos mueva o a que el Ministerio nos reclare zona catastrófica puede pasar muchísimo tiempo pero medidas municipales no se tomó ninguna ninguna brindis al sur los regantes si quieren tener más agua para sus regadíos se la van a tener que puchar a pescalgar van a tener que hacer una inversión de 3 millones de euros permitirles a ellos que utilicen el agua que quieran para poder tener agua a coste de oro y eso retencute en la economía de los administradores y nos repuntirá en el objetivo del agua de todos los que están porque como esa agua la traen los regantes se la venden a E-Basa y la pagamos los de junio pagaremos mucho más en el objetivo del agua y el problema sigue estando ahí y lo vemos venir yo hace 7 años que al confederarlo se lo vengo oyendo y en 7 años el gobierno del Partido Popular existe no se ha hecho nada la confederación no utiliza nada porque sabe que tiene concedidas autorizaciones de uso de agua del río Estudia y del río Jucar por encima del agua que lleva el río ¿cómo nos van a dar agua del río si tiene la confederación muy por encima del agua del hogar del río? si lo sabemos todos ahora parece que las últimas cuestiones van por traer agua de la acequia donde construye el río Estudia del río Jucar pero es que se traerá para esa agencia ese coste lo hará que vas a ver lo pagaremos los efectivos si es que eso se consigue y si no lo que toca es no arreglar los campos una economía paupérrima y un nivel de una economía existe de pena y no se puede hacer nada porque llevamos años viendo los bebidos y no se hace nada y los problemas de la acequia se solucionan cuando hay agua ahora lo que toca son medidas expectativas mi pregunta es ¿este invitadito va a tomar alguna medida para consumir menos agua? ¿no? ¿no? pues ¿no? 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 más de lo que tocaba. Y fíjate si hay que más de lo que tocaba tanto unos como otros, lo que pasa es que en las direcciones equivocadas. Sí, sí se ha hecho desde este ayuntamiento y desde los anteriores ayuntamientos, y te voy a explicar todo lo que se ha hecho para que lo sepas. El ayuntamiento tenía y tiene pocos propios. Decidió no sacar a los pocos propios porque se dieron cuenta de que estaban afectando a los pocos de los legantes. Entonces, el ayuntamiento llegó antes, tenía los pocos hechos antes que los legantes. Los legantes, al ver que el ayuntamiento tenía agua suficiente, hicieron pozos cerca. Y cuando se dieron cuenta de que el agua era la misma y que bajaba los niveles y que había problemas, el ayuntamiento intentó salir de la cruz. Y se fue al mismo aurífero, pero a otro pueblo. Se hizo un gomelio con la consellería, se hizo un gomelio con la instrucción y se fue a la sabretilla de Chima, porque entonces todavía los legantes de Chima no regaban. Y se hizo un pozo en la sabretilla de Chima, se trajo una conducción, se llegó al depósito, eso ya posterior estando a su agrar y sánchez, se trajo al depósito y antes de que casi viniera esa agua, empezaron los legantes de Chima y los leodelletas a sacar agua de al lado de los pocos. Y cuando empezaron a sacar de al lado de los pocos, empezaron a ver los problemas. Se secaron también esos pocos. Y pidieron al ayuntamiento de Chima y de Chima que nos sacaran agua de los pocos para tener y los agua para regar. Entonces volvimos a venir a Chima. Hablamos con los legantes y dijimos, nuestra única solución ahora en estos momentos y para pasar este año, no es volver a otra vez a poner marcha en el marcho real. Tenemos que buscar otra solución. Y nos dijeron en estos cuatro años. En estos momentos nosotros os pedimos que no hagáis ningún pozo. Nosotros os serviremos el agua. Porque si hacéis un pozo, en cualquier punto del termino municipal, nos vais a tirar el agua vosotros. Entonces decidimos comprarles el agua a ellos para que tuvieran el mismo beneficio y regar más agua. Porque el ayuntamiento lo más fácil era tener un poco en el termino municipal y no depender de los regantes. Pero sabemos que el agua es la misma para todos. Entonces el ayuntamiento se puso en conversaciones, tanto con la consellería, tanto con otras entidades, para ver la posibilidad de traer agua de otros sitios. En esos momentos parecía que les va a faltar un carágua. Y cuando nos pusimos en contacto con otras administraciones, nos dijeron, ¿para qué vais a sacar agua de otros sitios si a nosotros nos viene bien y ya os vendamos el agua? Si nosotros tenemos un beneficio y todos nos podemos sustituir de esto. Así ha pasado hasta que ha vuelto a llegar a sequía. Y en este momento no nos interesa el termino municipal. Pero el problema es que tenemos que depender de ellos. Porque no cuesta tanto no depender de ellos, cuesta la atención de que no es tan caro. Pero el problema es que nos acusarían de que estamos robando el agua ahí cuando todos somos lo mismo. Entonces el ayuntamiento toma, tomó la determinación, que ya se sabía que decía ritmo desde hace 20 años que vino la anterior sequía. Aquí se vinieron puntos de captación de agua diferentes. Se hizo un hotel exaltar que lo pagó la coxinería, promovido por el ayuntamiento de Chester de aquella época y se sacó agua. Pero un grupo. Yo vi que los coxinerías de traer el agua de lía eran más complejos y tal, y se decidió que aquí no sobraba agua. Otra vez volvía tener agua a la mina, otra vez tenía la licita del agua, bajaba el río, y ahora no lo ha pasado largo. Y se abandonaron. Los que eran propietarios del pueblo de Chester de Chester de solicitaron que se les diera la confesión de ese foco. Y se les dio la confesión del foco ese que había hecho después de 8 años y de no solicitarla los de Chester de Chester de Chester de Chester. Entonces ahora se ha tenido que volver a retomar aquella idea. Para los regantes y para la población de Chester se está viendo la posibilidad de los tres pueblos de tanto Nuevo de Lutas, Chester como Chivas, de sacar agua que no sea tampoco de un acuífero. Para evitar el problema ya para decir que es traer el agua de Lensi, la entidad de saneamiento de Valencia que tiene toda el agua que proporciona el agua a Valencia, que la saca de Carabu, de Arturia, de Arturia, de varios, de Arturia, de varias contabilizadoras y es la posibilidad de entrar otra vez. Eso es un trámite muy lento que se está llevando a cabo con unos costes bastante elevados. Lo que sí que te traería de sacar de esta zona de unos 4 ó 5 hectómetros de agua entre los tres pueblos, que esos sí que se podrían aprovechar luego para bajar. O sea, traeríamos 4 ó 5 hectómetros de agua que no es del acuífero y luego se podría reutilizar tres. O sea, que traeríamos, salvando casi el 60% del problema que hay ahora. Con todo ello, los regantes todavía, como la zona que se ha ampliado es demasiado grande, tienen que hacer un esfuerzo porque se ha ampliado más forma de la que agua que tenemos en el acuífero. De traer el agua de fuera del Ayuntamiento está dispuesto a ayudarle. Pero que no diga esta conducta que no se ha hecho ningún esfuerzo. Que desde este Ayuntamiento, entre subvenciones de divulgación, entre consellería, del propio Ayuntamiento, se ha gastado 40 millones de euros en traer agua de chiva, eliminar el foco de urrea, traer el agua de la tapa. O sea, que sí que se han hecho cosas. Lo que pasa es que no se han ido en la dirección recta, que se tenía que abrir, a salirnos de aquí. No es tan fácil salirse de aquí. Si tienes que ir a votos, tienes que ir, aparte de que te dé la concesión, tienes que ir a tramitar con el Ayuntamiento correspondiente. Y el Ayuntamiento tiene que darles entre precedentes. La solución más eficaz para el chiste es tener la paz. Gracias. 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 Señor Alcalde. Bueno, por explicarle más que nada a Santís Fioromita, se le da en la partida, eh, que el mismo origen tenía 150.000 euros, que todavía sigue teniendo dinero. Eh, una parte que es para comprar un coche a la policía en los blocos de segunda mano. Y lo que se hace es para comprar un coche a la policía, que también estaba en los coche a la policía, porque el coche ya no tenía las comisiones que necesitaba la policía, pero eso no valía todavía para dar lo que es, eh, el área de servicio de este ayuntamiento. Se compra un coche de segunda mano, que está bastante conectado, para la policía, y el servicio que hace la policía ese coche todavía sirve, o no dará la policía para traición más corto y para tratar de la policía. Y la otra partida es, eh, la reposición de una valla, se ha cubierto, como todo sabéis, el fronteric de Cheste, se ha puesto una, lo que es una cúpula, eh, y faltaba, a lo menos ha faltado para comprar la valla, un dinero que ha hecho falta, ya no tenía más liquidez, la partida donde se había sacado la producción de lo que era lechado, y hacía falta vallarlo, eh, perimetralmente, con un coche a la policía. Para tomar la policía, para tomar el dedito, y no lo preocupo con lo que ha hecho. Vale, a los comentarios, que voy a decir, a la policía, nos pasa, vamos a votarlo, vamos a favor. Atenciones. ¿Cuántos en contra? Sí. Gracias. 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 ¿Qué pasa en caso de empate? 6 a 6 ¿no? Pero creo que lo dirá, que se gana por el voto de calidad. Pero hombre, ¿hay que decirlo? Que se gana por el voto de calidad. Debería decirse, como hay empate, gana el voto de calidad del alcalde. No, 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 no. Pero tenéis que especificar eso, que gana el voto de calidad del alcalde. que se puede anular debería especificarse y constar en acta y todo efectivamente pero además lo tiene que decir no ¿está un saludo? ¿está un saludo? sí en el siglo 246 de la ley de la ley eluyente dice que la adopción de acuerdos se introduce mediante la votación ordinaria salvo que el propio pleno acuerde en su caso ofrece la votación nominal la ausencia de trabajo para los supermercales vamos a pasar en el caso de una votación se presenta en el estado de empate se efectuará una nueva votación y se construirá el empate del irá el voto de calidad del presidente gracias a Dios Ahí no volverá a ver. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. No sé si son conscientes de que la venta del trabajo, lo que nos recae en el momento, supone un 80% de los impuestos que se refauran. Mientras que la venta del trabajo supone un 80% del 15%. Los que más tienen son los que más tienen que pagar. Y todas las empresas quieren pagar porque es justo los impuestos que les corresponden. Al igual que hacemos el resto de los ciudadanos. Yo no creo que es totalmente injusto que sigan aumentando los impuestos e ingestos de las tasas, como el IVA, el impuesto sobre el asomio, etc., que pagamos todos con igual. Y mientras van a los clientes, eso nos está en función de la venta. Como es totalmente injusto, otra vez. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. 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 No adhesión. 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 la constitución de la universidad, la educación pública, la vivienda y la garantía social. Una constitución de los mecanismos de transparencia, de generación democrática y de los derechos de participación de la ciudadanía en la vida pública. La garantía de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y dos, las que funcionan antes como la forma de Estado, la creación de la forma de la actividad de los ciudadanos de México. Dos, ya que se ha hecho una constitución, se ha votado por toda la ley, tal y como está usted, la propia constitución. Tres, la pregunta del Vicente Acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad, a los políticos del Congreso y a la Junta del Gobierno de la FEM. Vale, la unidad. A vosotros. A mi grupo nos parece contradictorio. Con el trayectoria incoerente, por parte, a mi grupo nos parece. Y a poco más, no es el investidor de los que es esto. En el que izquierda, en la ciudad de la calle, no todo el proyecto de la municipal, billeto de la economía europea, y la mejora de un proyecto constituyente, la dirección de el PSOE, dijese que aunque tenía un valor republicano, ahora no era. Y en las calles, estuvimos todos los estados públicos y militantes de izquierda oiga, reivindicando quién es el proyecto, se ha hecho un proyecto, se ha hecho un proceso constituyente. También había algunos militantes de nosotros, poquitos. ¿Ya que no hubo la dirección? Nada. Yo entiendo que vosotros, seguramente, necesitáis de acuerdo con nuestra dirección. Os pasa con valor de PP. Que tenéis una dirección que no os merecéis y seguramente, como se veis, así nos va a votar y yo. Nosotros, dicho esto, en este tema que además para nosotros es que de alta, por la cantidad de orgullos, seguramente hay de las humedas, y porque estamos por la tercera reunión ya, mi grupo votará por esta función si se aceptan las siguientes enmiendas. Primero, en el punto uno, nosotros proponemos que se abra un proceso constituyente que contente los siguientes aspectos. A. Un Estado federal, republicano, la solidaria y la democracia, y que se derogue a nosotros con las demás. B. Clósula social y asegura la protección del derecho a la legislación pública, a la vivienda y a la vivienda social. Ahí nos congratulamos enormemente, nos congratulamos con el cambio de posición del sol. Nos congratulamos enormemente. Y por lo tanto, en el punto B, lo dejaríamos como está. Aunque tenemos que recordar que bien desgobernaron derechos como el de la vivienda, se le daban modificada la ley hipotiparia. Y recordar que entre martes y septiembre de 2011, la mesa del progreso, formada por el PSOE, GTP, CIM y el CTVU, bloqueó la ILP de modificación de la ley hipotiparia por diversas razones, impidiendo que se pudiera completar la recogida de firmas antes de la Selección Sociale de 2011, siendo esto utilizada en septiembre. Pero bueno, en ese punto, estamos de acuerdo con el punto 2 y 3 de agres. En el punto C, también estamos de acuerdo, es el pronunciamiento de los organismos de transparencia y representación democrática y que cambie la ley electoral. En el punto C, de acuerdo con el punto y igualdad electoral a todos los organismos de transparencia. Y en el E, proponemos la modificación del artículo 135 de la Constitución Española, que quedaría tratado de la siguiente manera. Lo que vosotros veis de revisión de la reforma, es un suficientemente grande, que nos parece totalmente grande. Proponemos la modificación del artículo 135 de la Constitución, que quedaría tratado de la siguiente manera. El Gobierno, ahora es caracterizado por ley, para dirigir el riesgo público contra el crédito. Los créditos para satisfacer, el pago de intereses, y la declaración pública del Estado, se entenderán siempre incluidos en el Estado de la Constitución, y no podrán ser objeto de ninguna movilización ni que se ajusten a los comitivos de la ley de misión. El punto 2. No es necesario, ya que la partícula de impunso constituyente implica la resolución de las fuentes, nueva constitución y regreso del mundo. Y el punto número 3 de la que ha trasladado este acuerdo, pues totalmente de acuerdo. Si se cierran las enmiendas, y si no se acercan, pues sí. Y bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que se hace? Yo me gustaría dejar un poco claro, es que muchas veces, las cosas se presentan como un art, y muchas veces, el art para que las elecciones, los partidos que aquí, en la ciudad, se ha pegado la falta en un momento. Los titulados, y nosotros nos sentamos como un artista de gente. Ni nadie más hermano que es un artista, ni los que nosotros no sabían que es un artista de la gente. Nosotros no nos sentamos antes, soy el CESI de los dos hijos, y nosotros nos sentamos esta moción. Y nosotros lo indicamos, lo que vamos a hacer indicar a nuestra dirección, en nuestros congresos, y después la situación se realiza, y nos da la razón, o no, pero no podemos tampoco. En estas cosas, cuando estamos hablando, a veces, es lo que nosotros queremos, porque al final, vemos los ciudadanos, la comunicación, y las nuevas normaciones que quieren, y se quieren que sepa la alternancia, que es más, que están más atentados. Pero lo tenemos que tener un juego, y al final, creo que nos van a poner aquí, y que si vamos a hablar con el mundo, que soy de la Unida, que nos sentamos con la vida de nosotros, como yo soy de CESI, presentamos esto. Nosotros, los ciudadanos, los ciudadanos, queremos que los ciudadanos, poderes, de la monarquía, poder pública, que se la admite, y se brinde, todos los derechos. Que los ciudadanos merecen, que se haga un suelo de gasto, un suelo de gasto, que no se basque, sin medio, más de dos meses, y por eso, lo presencia, los ciudadanos, la monarquía, pero también, que también. Gracias. 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 en el 13, moción para la reelección democrática de habitantes de la mesa. Es una moción de música que se dedica por el punto de vista de la unidad como se la dice que no lo vea. Izquierda unidad de la mesa, ¿sí? Vamos a ver. Ahí me parece que el Partido Socialista me llega a algunas cosas de la hipocresía e infiliencias. ¿Vale? Y infiliencias. Ahora que yo me decía... Sí, si me voy a la moción, se me va a entrar a la moción. No, que es normal, es un pedido de suelto. Es una hipocresía absoluta. El señor Polo nos dice aquí que la Constitución es un poco más que nos desagrada y hay que tener mucho cuidado en tocarla. ¿Vale? Él lo es lo que se toca, sí, sí, sí. Y sin embargo, ¿eh? El artículo 135 que pone a España matas arriba con lo que unirá el negocio del mínimo con él en la corona. Precioso. ¿Me parece? Precioso. Y cuando nosotros decimos que la monedía es ya una cosa del pasado y que ya es suena de que en este país la presidencia del Estado no se quita por el enlace sino por el voto de la Comunería, ¿qué es que es una democracia? No, es que hay que nosotros no sabemos hablar. ¿Algo? No, no sabemos. Es que el Partido Popular no hace nada más que acceder a contar la democracia. No permitir que se reforme la Constitución, correctamente, es un atentado a la democracia. Y esta democracia, perdón, y lo que quiere hacer, ¿eh? La legislación que quiere aplicar para elegir a los candidatos es un auténtico golpe de Estado a la democracia. Y leo la democracia. La leo y le llamo. ¿Eh? Y también me parece lamentable que todas las personas que me han pedido, como yo, los que he dicho a la Constitución han dispensado claramente. Nosotros estamos en cuenta de sus mujeres en estos momentos. Y por lo tanto, ahora entendamos la parte y lo asumes. Vosotros qué pasáis? Y siempre da la política de los weekdays. No me quiero niere lejos, no es algo que voy a decir, perdón. La presencia de vosotros es, como todas las que levantan aquí, a lo que es mi partido, y que no hago porque soy menos obediente de vosotros. Aquí, la propuesta que he recibido en el Instituto Mundial era para declarar una catástrofica Chester para las empleadas. Los cuatro puntos que he introducido la música y los homicidios de Chester son por el pueblo saharauroeste, que es el nombre de los hombres, 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 el nombre de los hombres. La presencia de los hombres, el nombre de los hombres, el nombre de los hombres. La presencia de los hombres, el nombre de los hombres, el nombre de los hombres. La presencia de los hombres, el nombre de los hombres. La presencia de los hombres, el nombre de los hombres. La presencia de los hombres, el nombre de los hombres, el nombre de los hombres. a cualquier reforma atractiva habido lo de los concejales y alcaldes de asociaciones locales. Y muy especialmente a la reducción de cualquier riqueza de representación por concejales a la lista de listas más votadas por moderar su principio de proporcionalidad y voto establecidos, excepcionalmente, b la reducción de la alcaldía a la lista más votada cuando en la zona del espacio de la mayoría de los concejales se le ha hecho su voto igual de la justicia de la proporcional y constitución del pleno. C. La constitución del pleno municipal por concejales que habían sido latidos en el mismo acto electoral que ya que su plazo universal, igual, libre, lento y secreto, da nuestra ley a la constitución española. Y la ha pasado a los dos escuelos, a los dos escuelos, a los dos escuelos y a los grupos parlamentarios. Entiendo que esta constitución es bastante diferente y acepta a este dictamiento igual de todos los más. ¿Por qué? Bueno, es una ley que es un proceso de posibilidad de la suma de TPE para ver que hasta el mundo no se puede ver. No, 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 no. Entonces, hace unos años está, bueno, la mayoría no se ha contentado exactamente, no se sabe si es una prima. 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 En todo caso, cualquier sistema en el que se hace en nuestros mundiales, cualquier sistema en el que se reduce. Los partidos de la que están presentados aquí se reduce la proporcionalidad, se reduce la democracia, como ya está habiendo María Ángeles. Entonces, esto a lo mejor, no de los sistemas que existen, que vamos a hablar de esto ahora porque hay libros y más libros, conforme a todo el sentido para atacar el problema que había dentro de lo mismo hace unos años. Pero es que en la última reforma, la ley electoral, esto se ha atajado. Entonces, esta propuesta, este nuevo sombra que se lanza, que es el mundo y es simplemente la estrategia del PP de la desesperación, de un partido que no puede faltar con nadie, el partido que no puede convencer ni con palabras ni con argumentos y ya tiene que cambiar también porque está a la desesperada. Y esto está a las condiciones más de lo que pasa solamente con el directorado. Esa es la estrategia más amplia y tenemos más ejemplos. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en Madrid, y la propia Comunidad argentiana, en Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha, ha intentado, bueno, ha intentado, no, ha aprobado, ha minado todas las provincias que son sociológicamente más tremendentes a la izquierda, ha bajado a la comisión de diputados y se asegura la mayoría, es así, es una excusa y es de nuevo a la reputada, es así, es una excusa, es una excusa. Luego tenemos el caso de la Comunidad Valenciana, que tienen institutos nominales, y la primera excusa es que vamos a acercar la política de la ciudadana. Pues no, la excusa, la realidad no es todo lo que hemos dicho antes, todos los sistemas electorales con distritos nominales muy pequeños, ha bajado de entender el sistema de reactivismo y eso se supone que no es lo que últimamente llegan los ciudadanos. Pero en todas maneras también es que si creen que los se han inventado, se han inventado para ellos, esto hay ejemplos también en otros países, tenemos en Francia y en Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, el caso de, bueno, no hay que estar unido, porque si no, se agarrará demasiado, pero el caso es que se intentaba distribuir los barrios, se intentaba, era un centro... Imaginaros una ciudad que el centro vota más a la derecha y las afuera con las más izquierdas. Tú mezclas los distritos derechas con las más izquierdas para diluir la presentación de las izquierdas y de los votadores que tienen más votos y más diputados. En Francia se intentaba que no gobernará el partido turista y en Estados Unidos se hizo, por ejemplo, en Texas o en otros sitios para gobernará el partido turista. Y, bueno, os digo los nombres, pero no había entrado ahí, y lo digo también, quería salir, esto lo estoy diciendo en un partido, que seguramente se había beneficiado con este sistema, pero vale la suerte que la Constitución de 78, y el tronco, porque al momento que lo ha dado más veces, la Constitución de 78 se supone que tenemos que tener un sistema emocional y ese tipo de cosas. No quieren ustedes tanto la Constitución y se vuelven de la bandera y la Constitución y tal, pues en este tema creo que hay que tomar el valor y hay que protegerlo, por eso vamos a dar nuestro voto a la conclusión. Muchas gracias. ¿Quieres preguntar? Gracias, señor Tarde. Votar el señor. Me voy a preguntar. Primero creo que esto sí que es otro que dice el sol. Cuando todavía no existe la ley, cuando no sabemos de dónde ha salido, cuando nadie la ha proclamado, cuando nadie la ha escribido, dicho aún que nos pongamos hacia dificilidad de hablar de cosas que no existen. Y por si acaso existe, y por si acaso existe, vamos a hacer una noción, y por si acaso la vamos a votar, vamos a sacar la ley. Bueno, pues de momento no existe. Y consideraríamos también, a lo mejor es posible, que un alcalde con el 40 o el 38% de los votos no fuese el más legítimo, pero aún consideraríamos menos legítimo que un alcalde fuese con el 3% de los votos. Consideraríamos que eso sería mucho menos legítimo, y que fuese una fuerza de poder que arrastrara a todos los demás y hiciese lo que ella quisiera, con un 3 o un 5% de los votos. Eso lo consideramos mucho más bien. Entonces, no estamos todavía a favor ni en contra, no está la ley, y cuando esté, cuando trae la respuesta, hoy la libertad. ¿Alguien tuvo un día que le haces una otra persona? No, pues simplemente le decía, pero creo que este proceso de penal es lo que necesitan. Y después, ¿ha habido algún bicicleta que lleva el centro alcalde con el espacio entre los votos? Pues yo no lo he propuesto. No, es imposible. Pero yo no he insistido. Pero, vamos a decir, pero el Partido Popular, cuando le ha convenido, ha mandado cada año más y nada menos que el Estado Español, con el BNV y con el CIEVA, sin traslarse para nada las estítulos. Gracias. 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 Bueno, lo primero decir que estamos a favor del pueblo palestino. Creemos que está produciendo una masacre, pero también echamos en falta alguna reprimenda a las personas que desde el pueblo palestino están atacando a Israel. Creemos que también se está provocando la resolución que están tomando Israel en la resolución no tiene derecho a hacer lo que está haciendo, pero creemos que el pueblo palestino alguna pequeña no se vea tiene en los inicios de esa parte. También habría que darles un consejo. No vamos a pedir que pongan nada en la moción. La votaremos a favor solo con un pequeño detalle. Dice, hay una parte de la segunda que dice que rompa todas las relaciones con el Estado de Israel. Creemos que romper no ayudará a nada y lo que hay es que entre todos convencer al Estado de Israel de que no tiene que atacar de esa forma en un castigo. Vamos a ver. Yo soy muy difícil. ¿Romper con el Estado de Israel? No, no. 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 No. No, 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 no. 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 No, 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 no. Unidades de actuación 3, 4 y 5. Sabemos que hay una sentencia en contra de este ayuntamiento por el que se tiene que indemnizar a los propietarios de estas unidades en el tema de la repartilación segunda que hubo por el tema de identificación del ayuntamiento. El ayuntamiento ha tenido el conocimiento de este sistema. Se tiene que indemnizar a los propietarios. ¿Qué va a hacer este ayuntamiento a responder? ¿Va a informar al consistorio? ¿Va a prevenir a los propietarios para tomar alguna decisión? ¿O va a dejar que este marrón pase a la legislatura siguiente? Pues ahora mismo, ¿cuántas de información para poder darle? ¿Tenía? ¿Vale? Retome toda la información posible porque llevaremos este tema a un pleno extraordinario para tener toda la información. ¿Vale? Y otro tema, sí, pues vamos a ver, es que desde el mes de enero el paro sigue creciendo. Sabemos que se creó una partida, o sea, en el mes de enero teníamos 754 parados, en el mes de junio teníamos 824. El paro está creciendo sin que este intelecto haga nada y tome ninguna medida por pariarlo. Se creó una partida de 100.000 euros para operación de empleo y yo le pregunto al consistorio cada vez. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? ¿Qué medidas va a tomar el alunamiento para pariar este paro creciente que tiene el gestorio? Esa partida de 100.000 euros, que es la primera vez en la historia de los estudiantes a partir de la jornada, ¿qué se deja de ver? ¿Qué se deja de ver? ¿Qué se deja de ver? Para aumentar el alunamiento para la creación de empleo, yo pensamos que acogemos, recordate que yo, que va a sacar la decisión en los próximos 20 días que tenemos que estará en la línea que se duran, con lo cual nos acogeremos y esperamos que la forma de la que se organiza, en plan, lo que se llama favorable, porque como vos sabéis que año pasado, se organizó en el forma de asociaciones a las empresas, pero luego se tenía tantos requisitos que no funcionó. ¿Qué consiste en el autoempleo? ¿Qué consiste en el autoempleo? Yo quería hacer un robo a todos los presentes que estamos aquí, en que tenemos que tener una utilización del agua muy específica. Antes de chocar bien que quede el ayuntamiento si va a hacer restricciones, si vamos a cortar el agua, quiero decirte que somos el duro de la comarca, de la olla de unión y de entrevería, es decir, de casi la olla de la escena, que menos agua consume por adecuado. Quiero también decirte que en todos los pueblos donde hay cortes de agua porádicos o sobre horas se consume mucha más agua por el hecho de haber esos cortes, porque la gente tiende a acumular el agua. En el momento toda la gente le dice que van a colocar las horas de agua durante la noche, intenta recuperar agua en bañeras, en focales, tal, que luego en el 90% de los cuerdos no la utiliza y la tira. Bueno, estamos consumiendo, para que lo supáis todos, 160 litros por persona y día, que es incluida la industria imputada en el pueblo. La industria imputada es la cooperativa, la chiste que hará para todas sus funciones, casi necesitan un 90% del agua que se consume en chiste. La media que tenemos es de 160 litros y seguramente no pasaremos de 60 a 70 a las personas en cada casa. El consumo alrededor nuestro es de 3, 4 y 6 veces más, no solo cuando no es lo mejor. Entonces, lo que sí que hay es un consumo responsable, que nadie utilice más el agua de lo que debe utilizarla, pero que el poner medidas restricivas lo que conlleva es a esta pasión. Gracias. 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 Lo segundo para María Ángeles, bien por tu moción de apoyo al pueblo palestino y de condena al genocidio de Israel, pero te has quedado corta también. Te falta solicitar que el pleno de este ayuntamiento solicite al tribunal penal internacional que emita orden de busca y captura contra Netanyahu, todo su gobierno y todo el alto mando del ejército israelí por ordenar que se cometan crímenes de la humanidad. Eso te ha faltado. 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 Sí, sí, sí. Pero la ONU no, el tribunal penal internacional. Vale, vale. 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 Luego ya os toca. Volvemos a lo del último pleno de los contratos basura. Os sale muy bien la jugada y así se baja el paro. Se destruye en cuatro puestos de trabajo de ocho horas, contrato el equivalente de tres puestos de trabajo en jornadas de dos horas diarias a doce personas y bajo el paro en cuatro personas. Y bajo el paro en cuatro personas, sí. La pregunta es si dijiste que el ayuntamiento tenía presupuesto suficiente para contratar a esas personas a jornada completa, sumando la subvención que daba Diputación, pero que no se podía porque Diputación no permitía hacer eso. Eso lo dijiste porque, no, yo te estoy remitiendo a lo que dijiste tú en el pleno que está grabado, ¿vale? Dijiste, y te hice la pregunta en aquel pleno y te fuiste por pretenderas a ver si ahora me respondes. Dijiste que el ayuntamiento tenía presupuesto suficiente para contratar, junto con la subvención de Diputación, a esas personas a jornada completa, ¿vale? Pero que no se había hecho porque Diputación, la subvención, no lo permitía. Y yo te dije, entonces, ¿por qué no hemos pasado de esa subvención y si esa subvención es de dos horas, no se contrata por seis horas a esas personas diarias? ¿Vale? Y te fuiste por pretenderas. Te vuelvo a repetir la pregunta. Si había presupuesto para complementar con seis horas más y que estuviesen ocho horas, ¿por qué no devolvemos esa subvención a Diputación y contratamos a estas personas por seis horas con un sueldo digno? Y, de paso, cotizan más en seguridad social, tendrán unas pensiones más altas y tendrán un paro más alto. ¿No es nada diferente? Se está hablando de la resolución, se está hablando de los contratos que hay, ¿son contratos para agarrar? ¿Sí? ¿Pero cómo contratar no puede llegar a las tasas? ¿Tenía que viene el presupuesto de las tasas? ¿Es este? No. A ver, son contratos... Y esa pregunta es eso, y los servicios que hay, pues... Que sí, que son contratos para agarrar, y así están las calles. Decimos que queremos que el elemento de HST tenga una plantilla de personal adecuada para el trabajo que se llena. Por mi acuerdo, lo que aseguró el presupuesto es prácticamente el 50% del presupuesto del ayuntamiento. O sea, prácticamente el 50% del dinero que hace el ayuntamiento es para sueldos y saludarios. Yo me parece que en esa parte ya vamos bastante servidos. Aunque sí, se han tenido que reducir mucho en los últimos años el personal que tenía contratado en el ayuntamiento, muchos de ellos porque no se sabía ni el trabajo que paralizaban. Pero bueno, ahora, si creéis que se comprende más, os vuelvo a recordar que el ayuntamiento de HST tenía que contratar a las personas que no asistían, no acudían al presupuesto de trabajo nunca. Y estaba por la economía del ayuntamiento de HST. Te vuelvo, David, te vuelvo a decir lo que te dije la otra vez. Prueba sobrevivir durante dos meses sin más ingresos que 420 euros cada mes. ¿Vale? O sea, sin acceso a cuentas, ni a tarjetas de crédito, ni a otros gastos. ¿Cuatrocientos? Pruébalo tú. Yo te digo... Inténtalo. Inténtalo. Otro tema que ha salido hoy y que voy a ampliar. Otro tema que ha salido y que voy a ampliar. La multa de la furgoneta por no pasar la ITV, de la furgoneta de la DGT que está usando la Ayuntamiento de HST, que me parece ya de entrada vergonzoso que un vehículo que están utilizando la policía municipal no esté en condiciones de circular. No esté en condiciones porque si no tiene la ITV no está en condiciones de circular. La policía creía que eso no pasaba. Vale. Bueno. Bueno. Vale. Vale. Que lo puede creer. Que lo puede creer. El otro día, esta misma furgoneta iba circulando por la noche con una luz fundida delantera. Concretamente el faro delantero izquierdo. Y bromeando, bromeando, digo, oye, ponerle una multa que lleva una luz fundida y tal. Bromeando con ellos y tal. Dice, puf. Dice, y se puede tirar así un mes. Porque desde que notificamos que se ha fundido un faro o que se ha fundido una luz de la sirena o que hay tal problema con cualquier vehículo hasta que se nos autoriza para llevarlo al taller a reparar, puede pasar hasta un mes. ¿Vale? No. Ni presupuesto ni nada. Estamos hablando de vehículos que deben cumplir. Con el gobierno policial. Pasó un mes desde que se ha fundido un paro o que se llevan a reparar. ¿Que pasa un mes desde que se ha fundido un paro? Yo digo lo que me comentaron. son yo digo lo que me comentaron son ¿por qué le pasa un mes hasta que se llevaron a la edición? ¿y lo que pasa? claro, claro, claro ahora, con la circunstancia que sea se le pasa un poquito más ¿y lo que pasa? ¿y lo que pasa? ¿y lo que pasa? ¿y lo que pasa? ¿que podía pasar un mes lo que pasaba? a ver y yo lo que digo esos vehículos o sea, si un vehículo normal y corriente nuestro tiene que llevar un mantenimiento bien, normal vamos, un mantenimiento adecuado los vehículos de la policía local de este pueblo, no de cualquier pueblo deben llevar el doble de mantenimiento ¿eh? porque se están jugando la vida ¿vale? se la están jugando y me parece una irresponsabilidad me parece una irresponsabilidad por parte de este ayuntamiento el que sucedan cosas como esta que por un despiste o porque no me he coordinado con la DGT no sabíamos quién tenía o quién no tenía o que vaya circulando con una luz fundida o más temas ¿vale? más cosas sí, sí, sí no recuerdo no recuerdo si fue en el pleno de mayo o en el de marzo que aprobaste la modificación de estatutos de la mancomunidad fue en el de mayo o en el de marzo no recuerdo bien en el de mayo ¿vale? y vosotros votasteis a favor ¿todos? ¿vosotros votasteis a favor? vale votó a favor todos los siete concejales incluido incluido David votó a favor ¿vale? creo que en esa reforma de estatutos la mancomunidad hay una parte puede realizar ciertas revisiones catastrales o ciertos trabajos relacionados con el catastro por un convenio que se firmó ¿vale? que en esa modificación de estatutos ya faculta la mancomunidad para hacer estudios catastrales ¿vale? bien pues resulta que el 2 de diciembre de 2013 echó a andar una empresa que se llama Sociedad Mercantil de Gestión Catastral Mancomunada que suena David ¿vale? eres vicepresidente ¿verdad? tú sabes que el día que votaste la el cambio de estatutos en la mancomunidad incurriste en en un conflicto de intereses y que ese acuerdo que se aprueba que en pleno puede ser uno de pleno derecho tú lo sabes y que y que se debería volver a repetir esa votación que mientras tú sigas siendo vicepresidente manteniendo en cargo en esta empresa no puedes votar no puedes todos los cargos de esa empresa sí 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 ya lo sé ya lo sé ya lo sé pero tú sabes tú sabes que sí 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 no 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 solo figuráis solo figurabais hasta hasta el hasta el miércoles no hasta el jueves David 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 hasta el hasta el martes estabais eh Lizarde de Yatova eh como presidente y apoderado tú como vicepresidente eh Marcial Díaz Partido Popular de Buñol estaba como consejero y la secretaria de la mancomunidad como secretaria vale y el martes eh cesó como vocal eh Marcial Díaz y el puesto ha pasado a ocuparlo el alcalde del Partido Socialista de Sete Aguas vale ¿por qué? porque resulta que Marcial Díaz incurrió en esa incompatibilidad en el pleno del Ayuntamiento de Buñol en el que por cierto se rechazó y entró en incompatibilidad en el dicho por dicho por la secretaria dicho por la secretaria del Ayuntamiento de Buñol que sabe bastante más que yo de de esto y lo dijo ahí en el pleno incurría en incompatibilidad eh y no podía votar y no podía votar ¿vale? es una empresa pública vale ¿eh? ¿por qué? ¿por qué? ¿se es que es una empresa pública? no, no pero que la gestión catastral no es una empresa pública como tal aunque el capital sea de la mancomunidad la figura jurídica de esa empresa no es la de una empresa pública lo sabe ¿no? no es una empresa David que sepas que sepas que pueden impugnar ese punto del orden del día y que y que con toda posibilidad igual igual que el secretario ha tenido que leer el reglamento para ver si había que repetir la votación porque no tenía ni idea cosa que que es algo que es debe ser de primero de secretario el saber que se debe repetir la votación vamos debería ser lo primero que se les enseñe en la escuela de secretario debe ser vale vale no, no sé más que él pero digo que lo consultes con el secretario porque seguramente se podría impugnar ese punto ese punto debe ser os lo digo nulo de pleno derecho no, no pero es que estabas estabas cuando se votó David el problema no es David el problema no es que estés el problema es que estabas cuando se votó eso un ruego de la mal comunidad exacto vale pues nada pues eso a ver te lo cuento yo David que inició el expediente de expulsión del ayuntamiento del ayuntamiento de Buñol de la mal comunidad no porque es lo voy a decir claro vale el ayuntamiento de Buñol votó en contra de la reforma de los estatutos de la mal comunidad izquierda alternativa de Buñol los verdes ya ve como no se aprueban los estatutos en Buñol la mal comunidad los estatutos actuales de la mal comunidad incumplen la legislación que se modificó o haya algo parecido bueno el caso es que IAB ha solicitado porque no sé si un ayuntamiento dice que no no se pueden cambiar el estatuto ha solicitado la disolución de la mal comunidad vale entonces como resulta que hay gente que es muy vengativa pues el señor Rafael Lizarde ha convocado un pleno extraordinario de la mal comunidad para este lunes día 4 con el único punto de orden del día de expulsar al ayuntamiento de Buñol sin dar más motivos ni más razones que tiene que ver la mal pero vamos a ver pero a ver y que tiene que ver a ver David 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 al margen al margen de que al margen de que mi opinión con lo de la tomatina sea contraria que tiene que ver que tiene que ver la tomatina que tiene que es que no me entra que tiene que ver la tomatina con el cambio de estatutos o la modificación de estatutos de la mal comunidad y no lo sé no lo sé simplemente vale no muy mal por cierto muy mal hecho simplemente que lo tengáis en cuenta que van a poder imponer ese punto y que de seguir perdón y que de seguir para adelante podíais estar incurriendo en una ilegalidad que lo sepáis es prevaricación y está castigado con años de inhabilitación etcétera etcétera teóricamente teóricamente vale vale y ya lo último lo último de lo último se pagaba algo a la mal comunidad por el servicio este de recogida de animales mancomunados si se pagaba algo a la mal comunidad vale se le pagaba y el servicio ahora con la empresa vamos a pagar o sea lo que se pagaba a la mal comunidad se le va a pagar a esta empresa y ya está pues más o menos hombre más o menos sí quería saber qué tipos de medidas de seguridad y de control a la gente joven cuando hay paellas cuando está la espuma la pista de la espuma se hace sobre la gente joven más en concreto las de 16 años porque es que esto cada día cada año que pasa es peor 16 años que controles de medidas tanto en las zonas de espectáculos como en los centros de bebidas como Mercadona y el Consumo y hay algún tipo de contenido que supone que los centros no pueden ser una vida pero yo mario una vez a gente joven menores y carros llenos de bebidas pero lo que pasa que aquí en este pueblo las fiestas ahora por internet llegan a las fiestas del cheste por internet queda bufada seguro corraxena la gente llena ¿estuviste la festival de la plaza? ¿estuviste la festival de la plaza? ¿estuviste? pero que ¿cuál es tuve? la festival de la plaza es una cosa que nos sacamos de bolsillo para organizar una actividad cultural de las fiestas del julio y una asunta que pues acción y ayuda a la gente a la gente se arrebatan ¿cuándo? la semana siguiente a los tonos y a la gente se llevan a la plaza o sea hacemos actividades culturales para cambiar el color de la fiesta pero no porque llegamos a la calle y cuatro patros para las cifras que se hagan estos conciertos me paré de puta mal porque pero lo que a mí me hace cuenta me hace cuenta eso pues a mí lo que más me hace con esto es eso de cada vez tiene más gente tiene más que las fiestas tiene más guete yo y aquí me he visto de la noche voy a poner un poco más de la noche con las doce y pico no y aquí con el padre yo no veo de que de un poco al ruego de preguntas pero ya que se puede opinar he visto dos momentos que van a ser cuando una parte se reía cuando estos dos se reían cuando 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 ha sacado la moción o la rebatido a carne y estos estaban encantados de la vida la verdad es que me ha hecho gracia me ha hecho gracia me ha hecho gracia la sintonía me ha hecho gracia me ha hecho mucha pero luego otro tema el el pueblo ha nombrado antes que se trabajó mucho por traer el agua por tal y lo cual no crees que ese trabajo también es demasiado cuando se olvidó durante tantos años con el rogan que ahora se han visto lo que era agua para todos no se perdió mucho tiempo en aquella maniobra que nos costó tan cara a algunos nos costó muy cara a algunos electoralmente nos costó muy cara lo existe muy bien pero ahora no crees que se perdió mucho tiempo confiando en el agua de león en el trabajo en todo y ahora no se acuerda nadie aquí no ha venido nada se perdieron ahí ocho años ocho años muertos de risa sin hacer nada sin agruar nada por traer el agua por su lugar en el tema del agua de este hubo un tiempo ahí perdido y se trabajó mucho pero para pagar bocadillos para ir a la madrilla para empezar a pedir agua para todos porque hay tonas que no solo habilitaba esta cuenta sino habilitaba otra que parte de la obra de aquella de aquel parque de los que se ha hecho y que parte grande del partido socialista está a favor de otra que que no pueden sustituir y trabajar tenemos personas en España que son semides y hay a veces que se tira el mar en el exceso hay que guardar un equilibrio pero hay que nadie se acuerda de eso que son las estructuras y las furias que no tienen ningún caudal ecológico que hace más de 70 años que no va a ninguna otra armada y va a ir a que se preocupa de que no va a ninguna otra armada y otros se preocupan de los mil estores que no son los vivientes que hace falta 6.000 que en realidad van 20.000 y que no se quiere que no vaya de esos 10 o 12 o 15.000 o lo que haga falta pero sí que todos los años van mal esos 6.000 kilómetros de muchos años al mar y no despacer ¿qué pasaría con el denta de negros? pues yo donde está de negros si es agua no se puede ver ¿ves? ¿ves? cuando hay una realidad pues con la boca baja del lado y verás la boca ¿por qué ahora negáis el trasvase al final estamos a los mismos el trasvase ¿por qué? el trasvase eso ya es agua para nosotros eso ya es agua para nosotros hombre por favor que antes antes de cuatro años baja del año o lo como justificas que era de Saladora de Torrelleja la más grande de Europa durante ocho años que tenía que dar la consellería los permisos resulta que era contaminante porque era un proyecto por supuesto del Partido Socialista y no se podía hablar de los permisos mientras tanto en Jave en toda la costa estaba poniendo el Partido Popular desaladora y ha sido llegar ahora al gobierno central y ahora ya no contamina la desaladora de Torrelleja ya no hay hiposidormia y ya no hay nada ahora es agua venida por favor por favor una última cosa David no si era eso si se podía obligar a la peña que lo mantuviera limpio y en condiciones para que no llegue los olores y los inyectos a los a veces se tiene sensibilidad para que lo llegue a los señores del Torrelleja a las cuatro de la madrera para la verdad una barrera a las cuatro de la madrera de la madrera de la madrera he dicho a las cuatro de la madrera porque supongo supongo que sabrá me han dicho que tenéis un informe de la provincia municipal dícendolé que han venido a la madrera y que una persona ha llamado tres veces a los principales pero se ha dado cuenta de que ha notado que vien en esta madrera 7 7 9 8 9 11 11 12 14 19 me acuerdo con la ley de bases es público